Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar participando en este tercer día del Congreso de Geografía Económica que se está transmitiendo de forma virtual por YouTube. Vamos a arrancar rápidamente con el primer bloque que está a cargo de la gente de La Pampa, de María del Carmen Lavey, Andrea Roxana Prieto, Juan Pablo Bosa, María Florencia Lujea Nim y Ailén Millabalda. Formar profesiones en el contexto actual, propuesta de enseñanza desde la geografía para comprender el territorio y bueno, sin más preámbulos, los dejo con los ponentes. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a presentar un trabajo que da inicio a un proyecto de investigación que parte de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa en el marco de un proceso de necesidad de fortalecer la investigación sobre todo en el área de la Facultad de la Carrera de Ciencias Económicas. Nosotros formamos parte de la Cátedra de Geografía Económica Argentina para la carrera de Contadores Públicos y para la Licenciatura en Administración con Orientación en Emprendedurismo. Bueno, y somos todos docentes, profesores de geografía, Juan Pablo y Ailén, bueno, y también lo tenemos a Elías, que es el que hace ruidito, por ahí lo van a escuchar, y están, bueno, Roxana Prieto, que es mi adjunta en la Cátedra, y Florencia Lujeanín, bueno, y todos conformamos este grupo. Esta es una primera aproximación al trabajo, al proyecto de investigación, y bueno, como dijo recién cuando nos presentó, nuestro trabajo se denomina, en esta instancia, formar profesionales en el contexto actual, propuestas de enseñanza desde la geografía económica, desde la geografía económica argentina, para comprender el territorio. Yo voy a dejar a los chicos para que ellos se hagan cargo de explicar un poco de qué se trata, y después hacer un breve cierre. Bueno, para poder iniciar, sobre todo teniendo en cuenta nuestro proyecto de investigación, es clave enfocarnos en que, bueno, nuestros destinatarios son aquellos estudiantes, los cuales tenemos dentro de la carrera, que forman parte de dos carreras en sí. Por un lado, la de contador público nacional, y también aquellos estudiantes que forman parte de la licenciatura de administración con orientación en prelidurismo. Es importante saber de esto, porque forma parte de nuestra población de investigación, aquella la cual va a ser clave en el momento de poder analizar y llevar a cabo los proyectos en los cuales vamos enfocando y presentando en relación a esta jornada de hoy. Nuestros objetivos van proponiéndose en relación a, bueno, cómo poder llevar todas estas propuestas de enseñanza, y los recursos los cuales tenemos dentro y utilizamos dentro de las cátedras, pero, sobre todo, teniendo en cuenta no dejar de lado las categorías analíticas, y sobre todo la categoría analítica de territorio, la cual es clave para poder analizar toda la complejidad y las problemáticas y las transformaciones que se van realizando por parte de determinados doctores sociales sobre la conformación del espacio. Y bueno, sobre todo teniendo también nuestra escala de análisis, que también es clave dentro de este enfoque, porque estamos en una escala de análisis dentro de la geografía económica, pero en particularmente argentina. Entonces, también eso hace a la conformación de lo que es en sí nuestra investigación, la cual estamos llevando a cabo. Es decir, no solamente enfocarnos en las categorías analíticas, sino enfocarnos en cómo hay determinados tipos de perspectivas, de estrategias, y sobre todo de propuestas, para llevar a cabo estos enfoques desde el propio posicionamiento que vamos marcando dentro de la cátedra. Por ahí con este trabajo, lo que nos proponemos también es, desde esta cátedra de Geografía Económica Argentina, lograr competencias en los estudiantes de estas dos carreras, futuros egresados, que puedan tener distintas opciones, formarse en distintas capacidades, las cuales tengan que ver por ahí, por ejemplo, con intervenir, o adecuarse, digamos, o identificar distintas políticas territoriales que se implementan a nivel local, regional, y también a nivel lo que tiene que ver con país. También, por ahí un poco, es formar en la capacidad de poder reconocer, identificar cuáles son las problemáticas económicas de los distintos sectores económicos a nivel país, para poder también hacer equipos multi-interdisciplinarios, si se quiere, y también para analizar críticamente cómo se implementan esas políticas, tanto económicas, que impactan también en lo social y en lo ambiental, y analizar desde una mirada crítica. Por eso hacemos hincapié en la formación de la geografía económica desde una perspectiva desde la geografía humanística, desde la corriente humanística, dejando de lado por ahí esa geografía que abordábamos antes más descriptiva y explicativa, sino más en lo caracterizado en lo humanístico, y en hacer una reflexión crítica sobre todas estas relaciones que se van entretejiendo, en el territorio, en los procesos económicos. Bien, ahí estamos. Bien, lo que tenemos en cuenta es, como decían los compañeros, es cómo enseñar también ese territorio y esas distintas dimensiones que van apareciendo. Entonces, por eso utilizamos y tomamos en cuenta el concepto de estrategias didácticas para pensar en ese conjunto de decisiones que nosotros como docentes y como equipo creemos que son mejor para promover aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. Esos aprendizajes que les puedan servir también para el futuro como profesionales. Entonces, decidimos las estrategias para entender también qué queremos nosotros que nuestros estudiantes comprendan, por qué y para qué. Entonces, teniendo en cuenta una serie de estrategias, lo que hacemos es las que queremos nosotros mejores para que nuestros estudiantes puedan comprender mejor estas distintas dimensiones que aparecen en el territorio. Entonces, no solamente desde esta parte teórica y distintos estudios de caso que nosotros podemos trabajar, por ejemplo, en distintos ámbitos desde las clases teóricas, sino, por ejemplo, también tenemos en cuenta una estrategia como, por ejemplo, la salida a campo. Salidas a campo para que posibilite a nuestros estudiantes acercarse a actores sociales claves que estén viviendo, vivenciando estas distintas situaciones que afectan en la cotidianidad del trabajo o de las distintas experiencias que ellas y ellos tengan. Entonces, escuchar las voces en primeras personas de estos testimonios nos parece clave para poder comprender estas distintas cuestiones y complejidades que demuestran territorio. Entonces, las salidas a campo a lugares cercanos y por ahí algún recorrido también más lejano que podamos hacer nos resultan esenciales para poder entender estas distintas complejidades que aparecen en el territorio. Sumado a esto, también está muy vinculado a la entrevista para pensar que es un instrumento para que estas voces estén presentes y estos distintos actores que van a ser claves también puedan comprender este entramado en el territorio. Entonces, podemos pensar que una entrevista a alguien que trabaja en una feria o a un representante de esa feria, a organismos también estatales, tanto dosis públicos como privados, van a hacer que el territorio se comprenda de una manera tal vez mejor y que pueda significar cambios en la manera también de comprender ese material teórico que nosotros pretendemos enseñar. Entonces, estas distintas cuestiones van a profundizar también este vínculo que se puede establecer con el territorio. Bien, como decía mi compañera, otra de las estrategias didácticas que nosotros tomamos e implementamos en la cátedra es la del estudio de caso. Ahí se puede trabajar diferentes o múltiples escalas, hay un acercamiento a los problemas y a las situaciones que tiene la población a la que vamos nosotros a analizar. consideramos que por ahí es un modo más preciso necesario para analizar algunos procesos sociales y dinámicas que se producen en el territorio. Se toman casos particulares para comprenderlos y para relacionarlos con conceptos teóricos. La intención no es generalizar sino entender estas particularidades pero también cruzarlas con este marco teórico o estas categorías analíticas que decía mi compañero. Nosotros damos ejemplos que trabajamos en la cátedra como una visita al paseo ferial que es un paseo que comenzó en el 2013 por ejemplo en un predio concesionado por 10 años en las vías del ferrocarril entonces ahí hay una situación que es muy interesante que tiene mucho potencial para estudiarla para trabajarla porque son feriantes son emprendedores de diferentes rubros en nuestra localidad Santa Rosa La Pampa es un lugar cercano y el caso permite incluir dimensiones políticas económicas sociales culturales ambientales entonces permite un abordaje mucho más complejo que ayuda a comprender estas situaciones geográficas y ayuda también a los jóvenes a comprender que hay a partir de ejemplos concretos se pueden entender y comprender estas conceptualizaciones tan abstractas por ejemplo el caso de territorio y procesos de desterritorialización y reterritorialización en situaciones puntuales o particulares en las que los estudiantes pueden acercarse también por eso es el caso que yo les nombraba de la feria porque es un lugar cercano para nosotros bien a manera de síntesis podemos decir que en este contexto actual de globalización la geografía cumple un rol muy importante en el proceso de construcción de ciudadanía y eso para nosotros es muy visible en el proceso de formación a partir del impacto que en la función educativa que se requiere a diario y que tiene cada vez un mayor compromiso con el lugar la propuesta que nosotros comenzamos aquí está centrada en las necesidades de las y de los estudiantes de las carreras que les hemos dicho y allí consideramos las especificaciones que establecen cada una de las titulaciones también a partir de esto digamos entendemos que más allá de esas condiciones el futuro profesional debe actuar sobre y para un territorio determinado y esto requiere de una mirada multidisciplinaria multifuncional global comprometida y que además identifique los procesos de interrelación entre todas las variables sociales políticas económicas y obviamente también físicas ambientales así la geografía económica argentina se presenta para estos estudiantes de ambas carreras como el ámbito apropiado para poder comprender para poder actuar en esta aldea global con un entramado de tejidos productivos que incluyen una gran multiplicidad de actores actuando sobre el territorio la geografía económica general actual incorpora al territorio como producto de una construcción social para conformar el análisis de la relación entre economía y sociedad y de esta forma se da una nueva lógica de estructuración del análisis de la estructuración del capitalismo global que plantea una mirada desde la geografía económica para comprender ese proceso de evolución y cómo esto impacta sobre el territorio este es un trabajo de carácter exploratorio como les conté al comienzo implica el inicio de un proceso que tiene como objetivo fortalecer las estrategias de aprendizaje tal como mis compañeros lo han dicho recién para que los estudiantes puedan ser capaces de problematizar puedan tener una relación directa con los contextos de análisis de modo tal que en su momento estén preparados para tomar las decisiones adecuadas yo particularmente siempre les digo a nuestros estudiantes que muchos de ellos seguramente van a engrosar las filas de quienes dirigen las comunas la provincia y en algunos casos la nación porque hemos tenido egresados formando parte entonces el conocimiento de la realidad el saber digamos cuál es ese contexto territorial sobre el que tienen que realizar determinado tipo de políticas es sumamente interesante entonces nuestra propuesta tiende a llegar obviamente a una geografía renovada una geografía donde donde se analice se comprenda se conozca el territorio y para que puedan nuestros estudiantes allí aplicar cada uno de los aprendizajes con la capacidad de hacer visible cada una de las características que tienen esos territorios bueno esta es nuestra presentación bueno perfecto bueno ahí estamos viendo queremos agradecer a los quienes están comunicando por YouTube los saludos que están llegando si alguien tiene alguna pregunta pueden hacerla ahora si se la acercamos a a los colegas de la pampa para que ellos puedan responderlo o algún comentario y si no vamos a darle paso a la siguiente sección si bien ahí estamos revisando ahí tenemos una consulta si que hacer profesora Ana dice buenas tardes muy interesante la propuesta qué caracterización hacen sobre la recepción por parte de las y los estudiantes de esta propuesta bueno en realidad nosotros estamos tomando lo que hemos venido haciendo tanto en contacto en presencialidad como en virtualidad lo cual implica un proceso de cambio bastante importante y básicamente es mucha la diferencia que nosotros vemos cuando por ejemplo llevamos a los estudiantes a las salidas de campo o cuando les mostramos los estudios de caso como contaba Roxana en relación a algo que ellos pueden ver que ellos pueden percibir como puede llegar a ser el paseo ferial o bueno distintos eventos que se dan en algunos lugares de la ciudad entonces es para nosotros muy importante poder profundizar en estos en este análisis porque consideramos que es altamente positivo digo hoy por hoy pararnos frente al curso o sentarnos frente a la pantalla como lo hicimos durante todo este tiempo de virtualidad no es lo mismo por mucho que uno les transmita a los chicos todas estas estrategias son altamente positivas no sé si los chicos por ahí quieren agregar algunas cuestiones a veces se nos dificulta por ejemplo la salida de campo porque tenemos una matrícula muy abundante pero bueno en el año previo al comienzo de la pandemia salimos con dos colectivos porque también está esa cuestión tenemos una facultad que tenemos una universidad que tiene transporte gratuito para los estudiantes que tiene todo un sistema de colectivos que están a disposición de los estudiantes siempre que uno obviamente pida las cosas con tiempo entonces bueno nosotros en ese caso ese año por ejemplo no entrábamos todos en un colectivo porque superábamos la capacidad de colectivo más grande que tiene la universidad así que fuimos en un colectivo más una combi grande éramos como 60 personas 60 y pico de personas y bueno hicimos la diferencia miren la primera parada que hicimos fue en banderita que es donde está el parque eólico de General Hacha que es a casi 100 kilómetros ya cuando los chicos se subieron al colectivo eran otros no eran nuestros mismos estudiantes porque eran sobre finales del cuatrimestre y la perspectiva la mirada el poder estar el poder ver les da otra dimensión de los hechos los testimonios que trajimos sobre todo después del viaje que ahí donde se refleja sobre todo lo rico de esta articulación que ellos podían comprender la teoría y ponerla en práctica en el espacio cosa que por ahí desde otras de las cátedras que son muy específicas no lo pueden lograr entonces la geografía y desde el punto de vista la perspectiva de hacer estrategias o sea marcar esta estrategia de enseñanza y poner en práctica entrevistas y el reconocimiento de una salida a campo le da un pantallazo muchísimo más amplio a cada uno de los estudiantes eso refleja los testimonios que trajimos y vamos a hacer relevamiento para el proyecto de investigación también Muy bien bueno agradecemos nuevamente a los colegas de La Pampa María del Carmen Lavey Andrea Roxana Prieto Juan Pablo Goza María Florencia Luquea y Ailén Milla por su participación y bueno vamos a a continuar con con la programación del día ¿Sí? van a seguir ahora dos presentaciones por video ya que no se pudieron hacer presentes en el día de hoy por un lado van a estar Elda Tancredi y Fernanda González Marasquio de la UNLU ¿Sí? presentando los desafíos para el transporte marítimo de mercancías ante los imperativos de sustentabilidad hacia una nueva geografía del comercio internacional cuando esté disponible el video ya lo vamos a alargar Hola buenas tardes es un gusto estar con ustedes compartiendo nuestros trabajos en este séptimo congreso de geografía económica 2022 aunque sea en este formato virtual ya que por otros compromisos no podemos estar presentes sino a través de este video mi nombre es Elda Tancredi y trabajo junto con Fernanda González Marasquio en proyectos de investigación en el marco del programa Redes Epistémicas radicado del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján pero también somos docentes de geografía del comercio internacional y es en ese contexto que venimos desarrollando un proyecto de investigación vinculado con el transporte marítimo de mercancías y los desafíos de los imperativos de sustentabilidad tratando de reflexionar sobre las nuevas tendencias y si no estamos en proceso de construir una nueva geografía del comercio internacional y este es el tema de nuestra presentación del día de hoy ese es precisamente el eje de atención de nuestro proyecto como podemos ir analizando la relación que se va construyendo entre las problemáticas del cambio climático y las tendencias del transporte marítimo de mercancías los antecedentes fundamentales de las negociaciones internacionales sobre cambio climático son fundamentales para poder entender esta relación tanto lo que menciona la convención marco de Naciones Unidas desde el año 92 como las distintas evaluaciones que lleva delante el panel intergubernamental de cambio climático desde el año 1988 y que sostienen a partir de toda toda la evidencia científica que es necesario reconocer la influencia humana en el sistema climático que cuanto mayores sean las emisiones de gases de efecto invernadero mayores serán los riesgos de impactos severos intensos e irreversibles sobre la sociedad pero que es posible limitar el cambio climático en vista de la construcción de un futuro sustentable en este sentido la convención define sus estrategias de acción a partir de las conferencias de las partes el último acuerdo logrado ustedes lo conocen es el acuerdo de París del año 2015 donde se plantea la necesidad de mantener el aumento de la temperatura media anual por debajo de los dos grados y preferentemente por debajo de 1,5 grados centígrados respecto de los niveles preindustriales y para eso es necesario aumentar la capacidad de adaptación de la sociedad al cambio climático pero también y fundamentalmente desarrollar estrategias de mitigación a partir de la reducción de las emisiones en este sentido estos objetivos del acuerdo de París se van a traducir también en objetivos específicos indicados en la agenda 2030 que también se empieza a desarrollar en el año 2015 y en especial el objetivo de desarrollo sostenible número 13 vinculado a la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y referido a nuestros temas el ODS 14 vinculado a la utilización y conservación sostenible de océanos mares y recursos marinos ahora bien en términos ambientales es la organización marítima internacional el organismo especializado responsable de la seguridad y protección de la navegación y de prevención de la contaminación en el mar por los buques como autoridad mundial encargada de establecer esas normas ese marco normativo va a ir adoptando convenios que pueden ser divididos en tres categorías aquellos convenios internacionales vinculados con la seguridad de la vida humana en el mar los convenios vinculados con la prevención de la contaminación por los buques específicamente los protocolos del convenio mar y también aquellos convenios vinculados con la responsabilidad e indemnización de aquellos daños derivados de la contaminación es también la organización marítima internacional la responsable de la realización de los estudios ya vamos por el tercer estudio y están terminando el cuarto estudio de evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero por los buques en el marco entonces de estos acuerdos generales la organización marítima internacional empieza a definir algunos instrumentos reguladores que son clave por un lado el índice de eficiencia energética de proyectos sobre todo para los buques nuevos y un plan de gestión de eficiencia energética del barco en el caso de los buques ya existentes eso les permitiría una reducción importante de las emisiones generadas por los buques en función de su tamaño del tipo de buque y las características que hacen al consumo de combustible también por supuesto aquí encontramos la definición de algunos instrumentos que tienen que ver con el logro de la sustentabilidad en los puertos y la definición entonces de estrategias de eficiencia energética portuaria dicen Nuttall y Newell en el año 2016 que si las emisiones generadas por el sector transporte marítimo fuera un país se encontraría en el sexto lugar en un listado de los principales países emisores de dióxido de carbón pero por supuesto estas emisiones son diferentes de acuerdo de acuerdo al tipo de buque al tamaño a su velocidad máxima y promedio al porcentaje de máximo calado a las condiciones del casco y la edad del buque al tipo de ruta si es interoceánica alta mar o de costa el sistema de propulsión utilizada el tipo de motor factores que tienen estrecha relación con los tipos de combustibles utilizados y por lo tanto los factores de emisión de cada uno de ellos quiere decir que los distintos buques que surcan nuestras aguas van a tener emisiones diferenciadas en función de la conjunción de todas estas características estas evaluaciones que llevan adelante la organización también nos permite identificar a los buques de acuerdo a la participación en las contaminaciones por emisiones de dióxido de carbono las globales el total anual de emisiones pero también en términos individuales en cuanto a las emisiones anuales fíjense que esta infografía es bastante clara los buques de carga los buques de contenedores y los petroleros son los más significativos en cuanto a la participación en término individual de cada uno de los buques lo que vemos es la importancia que van teniendo los buques vinculados al transporte de gas natural y de los cruceros vinculados más al turismo pero también aquí los buques de contenedores se encuentran en este caso en tercer lugar pero dentro de los más contaminantes esta diferenciación también es significativa para poder también analizar con más profundidad el peso que cada uno de estos buques tiene en esta problemática ambiental también hay que tener en cuenta las responsabilidades de los países pero como siempre las cuestiones ambientales bajo el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas si se identifican o si se calcula la responsabilidad de cada uno de los países en estas emisiones de acuerdo a la bandera de registro de los buques nos vamos a encontrar también con la información que está aquí graficada en donde podemos diferenciar la importancia de cada uno de los países en el total de emisiones de gases de efecto invernadero sobre todo dióxido de carbono en este caso para el año 2019 y el total de emisiones vinculado por tipo de buque aquí entra en juego uno de los elementos que son clave en el transporte marítimo internacional que es el tema de las banderas lo que uno puede definir como banderas de conveniencia o banderas o países de registro libre que nos marca que más del 70% de la flota mercante está registrada bajo un pabellón que no coincide con la nacionalidad del propietario y que establece entonces una responsabilidad sobre todo en tres países del mundo que son aquellos que tienen más vínculo con estas con esta flota mercante en cuanto a banderas de conveniencia y esos tres países son Panamá son Liberia y son las Islas Marshall que estarían entonces marcadas como las más importantes en cuanto a las emisiones anuales de dióxido de carbono por transporte marítimo cerca del 33% de las emisiones estarían entonces bajo responsabilidad de estos tres países ahora también hay otro problema ambiental marcado que no tiene que ver con las banderas de conveniencia pero sí con las contaminaciones generadas en las zonas costeras vinculadas a los países en donde se desaguan los buques los cementerios de buques porque también acá son otros países en desarrollo los que representan la mayor cantidad de desguases del mundo el 94% de los desguases de buques por ejemplo para el año 2016 y esta es una información extraída del último informe de transporte marítimo realizado por la UNTAD es decir por la Conferencia de Naciones Unidas para el Transporte y el Desarrollo son Bangladesh son la India Pakistán y China esto hace entonces la necesidad y genera entonces la necesidad de poner atención a los pabellones y al registro porque sobre una flota internacional de una industria privada aparecen responsabilidades de los estados nacionales todos los elementos anteriores llevan a la definición de una estrategia integral hacia la descarbonización es lo que la OMI llama su hoja de ruta en donde han establecido algunas metas específicas para permitir la toma de medidas urgentes con unos niveles de contaminación muy significativos para poder disminuir al menos un 50% las emisiones para el año 2050 y una serie de principios guía entre los que se remarcan entonces el principio de no discriminación el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y el requisito de que todos los barcos independientemente de la bandera de registro apliquen las medidas obligatorias para garantizar entonces eficiencia en la implementación de toda esta estrategia global y por último pero no por eso menos importante también hay que mencionar la aprobación de un procedimiento de evaluación de las repercusiones de estas medidas propuestas en función de las necesidades de los países en desarrollo particularmente a los países menos adelantados pero también a los pequeños estados insulares que son los primeros que van a ser afectados por un potencial aumento del nivel del mar y en el caso de encontrar entonces repercusiones desproporcionadamente negativas tratar de examinar medidas de resolución para evitar para subsanarlas para mitigarlas en este sentido queda claro y esto en los últimos informes la necesidad de tener en cuenta de acuerdo a los niveles de desarrollo de los países y en particular en los países en desarrollo la distancia geográfica y la conectividad con los principales mercados el tipo y el valor de la carga la importancia y la dependencia del transporte marítimo y sus costos la vinculación con el acceso a los alimentos y la seguridad alimentaria las respuestas a los desastres climáticos específicamente la vinculación con el progreso el desarrollo socioeconómico y la rentabilidad para también tratar de minimizar las repercusiones negativas de estas medidas y estas estrategias ambientales sobre los países más vulnerables del sistema internacional por lo tanto y en función de lo que hemos estado mostrando en estas diapositivas creemos que específicamente este vínculo entre el transporte marítimo de mercancías y la problemática del cambio climático va a seguir dando forma a las políticas y estrategias de transporte en el futuro y los países van a tener que ir asumiendo con mayor compromiso estos imperativos de sostenibilidad y todas las preocupaciones de la agenda climática que entran a cumplir un rol central en la agenda política mundial y esto lo vemos definido claramente en las estrategias de la OMI como en la inclusión de esta problemática en todos los informes del transporte marítimo de la UNTAD por lo tanto vemos claramente que el camino hacia el desarrollo sostenible ambiental económico y social planteado en la agenda 2030 y también específicamente en el acuerdo de París van a implicar una integración de la sostenibilidad en todos los sectores económicos incluyendo al transporte marítimo eso entonces es lo que queríamos transmitirles muchísimas gracias por la atención muchísimas gracias a los organizadores del evento por el espacio y quedamos a disposición para consultas comentarios de nuestros humildes aportes a través de nuestro correo electrónico muchas gracias bueno le agradecemos nuevamente a las profesoras Zlatan Kredi y Fernanda González Barasquio de la UNLU por lo que hemos acercado su presentación bien mientras vamos preparando el siguiente video que es también de la UNLU profesora Susana Beatriz Frattini sobre producción de hidrógeno verde un proyecto económico ambiental si le voy adelantando que a partir de las 17 va a estar la presentación de la revista Preamar del departamento de geografía y la presentación del libro Argentina en tramados de geografías es en disputa también de la UNLU de Mar del Plata bien así que cuando ya estemos listos vamos a continuar con la siguiente presentación sobre la producción de hidrógeno verde un proyecto económico y ambiental de Susana Beatriz Frattini mi trabajo para el séptimo congreso de geografía económica del año 2022 es producción de hidrógeno verde un proyecto económico y ambiental la matriz energética argentina tiene una fuerte base sobre los hidrocarburos en tanto que el mundo está comenzando a demandar un nuevo portador de energía que reemplace a los combustibles fósiles Argentina se ha comprometido a limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero a 313 millones de toneladas métricas de equivalente de dióxido de carbono para el año 2030 de acuerdo con la última contribución determinada a nivel nacional presentada en diciembre del año 2020 y la estrategia a largo plazo de neutralidad de carbono para el año 2050 el hidrógeno limpio será un importante factor para alcanzar un sistema energético con un nivel de cero emisiones netas de carbono los objetivos planteados para este trabajo son a presentar los avances realizados en la Argentina en la formación de una estructura organizativa en la llamada economía del hidrógeno conocer las oportunidades de inversión que se hablen a futuro en el país explicar la cadena de valor del hidrógeno en el año 2020 la filial ITEC YPF Tecnología se asoció al CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas para lanzar el llamado Consorcio para el Desarrollo de la Economía del Hidrógeno en Argentina H2R para desarrollar una plataforma que impulse el trabajo colaborativo entre empresas que integran la cadena de valor del hidrógeno que permita innovar y promover un sector con proyección futura clave la producción de hidrógeno verde en el país desde su inicio a finales del año 2020 se sumaron más de 50 compañías los objetivos planteados por el consorcio H2R son consolidar una visión común que permita alinear los esfuerzos y reducir la incertidumbre de la implementación de nuevas tecnologías y oportunidades de negocio B promover pilotos que definan eficiencias costos y operación de cada una de las soluciones propuestas y dar señales de inversión que activen el mercado C generar estrategias en los distintos campos de aplicación que identifiquen desafíos e impulsen el desarrollo de capacidades tecnológicas y productivas locales en forma asociativa D las empresas miembros podrán lograr posicionamiento y oportunidades de nuevos negocios tecnológicos industriales y de servicios E desarrollar conexiones entre actores y autoridades reguladoras y organizaciones a nivel global y F acceder a la frontera del conocimiento y la experiencia internacional en la industrialización del hidrógeno las etapas en la construcción de la cadena de valor del hidrógeno verde presentados por el consorcio H2A son en primer lugar la producción en el caso de hidrógeno verde a partir de energía renovable como son los recursos solares y eólicos para producir hidrógeno verde a partir del electrólisis del agua la maduración de las tecnologías y la economía de escala están bajando los costos y acelerando la implementación Argentina cuenta con recursos de primer nivel para la generación de energía eólica onshore y energía solar fotovoltaica y cuenta con amplias extensiones con potencial para producir más de un millón de toneladas de hidrógeno verde por año los valores proyectados se presentan altamente competitivos a nivel mundial en el caso de los proyectos on grid paneles solares e inversores conectados a la red eléctrica existente aportando a su producción los valores oscilan entre 1.6 y 2.7 dólares por kilogramo de hidrógeno de hasta un orden de 100 megawatts para el año 2030 en el caso de los proyectos off grid que son instalaciones solares totalmente desconectadas de la red eléctrica los valores están alrededor de 1.5 dólares por kilogramo de hidrógeno del orden de 1 gigawatt de potencia eólica para el año 2030 en el análisis de las emisiones de hidrógeno limpio a partir de electrólisis renovable del agua la reducción en emisiones de dióxido de carbono equivalente es del 100% para el caso del hidrógeno azul a partir del reformado de gas natural con captura y almacenamiento de dióxido de carbono ya se utiliza para proveer de hidrógeno a la industria y a las refinerías existe un gran potencial de expansión como transición sustentable la formación de vaca muerta posee un estimado de 308 trillón cubic feet de shale gas técnicamente recuperable estas reservas podrían producir más de 2100 millones de toneladas de hidrógeno que es 20 veces la producción actual global de hidrógeno por año esta generación sería limpia si se logra una capacidad de almacenamiento geológico de dióxido de carbono cercana a las 20 gigatoneladas 1.4 a 1.8 dólares por kilogramo es el costo actual proyectado de la producción de hidrógeno limpio a partir de gas natural en Argentina con un precio del gas natural entre 3 y 5 dólares de BTU en el análisis de emisiones el hidrógeno limpio producido a partir del reformado de gas natural con 90% de captura y almacenamiento de dióxido de carbono tiene el potencial de reducir el 66% de emisiones equivalentes de dióxido de carbono finalmente para el caso del hidrógeno gris de fuente fósil con liberación de dióxido de carbono a la atmósfera el hidrógeno gris podría ayudar a poner en marcha un mercado pero la dirección de desarrollo neto es hacia el hidrógeno verde en segundo lugar en la cadena de valor se encuentra el transporte las modalidades de transporte consideradas son opciones basadas en una tecnología madura que se emplea actualmente en varios proyectos a nivel mundial y permite aprovechar la infraestructura existente es el caso de los trailers de hidrógeno comprimido transporte eficiente para caudales diarios bajos y distancias cortas ideales para el desarrollo inicial de la economía del hidrógeno en segundo lugar trailers de hidrógeno licuado eficientes para grandes caudales diarios cuando no es viable emplear ductos de hidrógeno por limitaciones geográficas y por último los hidrogenoductos el método más eficiente de transporte para grandes caudales y distancias los costos variarán según el recorrido que conecte las instalaciones de producción con los usuarios finales en tercer lugar se encuentra el consumo en cuanto a la industria la demanda de hidrógeno como insumo industrial se incrementará es el caso del amoníaco los costos de producción de amoníaco limpio podrían ser competitivos respecto de los costos de producción de amoníaco convencional los impuestos al carbono y un posible valor superior de las moléculas limpias acortarían esta brecha el metanol sintético a partir de hidrógeno y dióxido de carbono podrían competir con el metanol producido a partir de combustibles fósiles acero con reducción directa de los óxidos de hierro en la siderurgia refino el refino del crudo destilación fraccionada requiere una gran cantidad de energía ya que implica procesos de evaporación y condensación a altas temperaturas se advierte que el uso de hidrógeno para generación de alta temperatura podría haberse limitado debido a que incrementa los costos respecto al gas natural y finalmente autoelevadores de hidrógeno que ya compiten hoy en día con autoelevadores a batería alcanzando paridad de costos para flotas de 50 unidades en adelante en el caso de la energía eléctrica el hidrógeno verde es la mejor alternativa para descarbonizar el sistema de generación de energía el hidrógeno puede utilizarse como vector de almacenamiento de energías renovables eólico solar para entregar potencia firme a la red o abastecer los picos de demanda a través de su uso en turbinas motores de combustión interna reciprocantes o pilas o celdas de combustible a hidrógeno estacionarias actualmente existen en el mercado turbinas de gas o motores de combustión interna reciprocantes que admiten tanto blends de gas e hidrógeno como 100% hidrógeno la diferencia de precio entre utilizar 100% gas natural o utilizar blends todavía es alta las máquinas térmicas 100% hidrógeno alcanzarían paridad con las máquinas 100% gas natural alrededor de la década del año 2040 incorporando carbon price en los proyectos respecto a la movilidad el hidrógeno representa la mejor alternativa para descarbonizar el transporte pesado debido a sus ventajas operativas como la autonomía densidad energética y tiempos de recarga el caso de los trenes regionales y camiones de alto tonelaje a hidrógeno se considera que hacia el año 2045 podrían alcanzar la paridad de costos con las tecnologías actuales para los camiones a GNC se plantea una paridad de costos hacia inicios del año 2030 y en el caso de los camiones eléctricos a batería serían más competitivos que los impulsados a hidrógeno solamente en el caso de cortas distancias para la red de gas natural el gas natural representa actualmente más del 50% de la matriz energética de Argentina contando con una extensa red de transmisión y distribución la inyección de hidrógeno en la red de gas natural permitiría rentabilizar múltiples proyectos de generación de hidrógeno de pequeña escala valorizando sinergias con parques solares y eólicos con excedentes de energía eléctrica despachada los límites regulatorios actuales basados en Energaz NAC 602 del año 2019 establece que es posible mezclar hasta un 9% de hidrógeno en la red de gas natural para el caso de la exportación el hidrógeno producido a partir del reformado de gas natural con captura y almacenamiento de dióxido de carbono conocido como hidrógeno azul aparece como una oportunidad para posicionar al país como exportador de moléculas limpias en forma temprana mientras se desarrolla la cadena de hidrógeno verde producido por el electrólisis utilizando energías renovables entre tanto el proyecto H2R Monia de exportación de amoníaco limpio a gran escala en Bahía Blanca Buenos Aires se trata de un caso insignia presentado dentro del marco del consorcio H2R para evaluar el impacto y la demanda de recursos que se deben considerar para un proyecto de esta magnitud mediante el proyecto H2R Monia puede lograrse un posicionamiento temprano en el escenario de producción global y captar el interés de inversores extranjeros en función de los volúmenes y los tiempos de la demanda internacional según un estudio de la International Energy Agency los biocombustibles el amoníaco y el hidrógeno satisfarán más del 80% de las necesidades de búnker de buques de carga graneleros y tanqueros en el año 2070 y se espera que el amoníaco sea el combustible más utilizado el costo del hidrógeno puede representar más del 75% del costo final del amoníaco limpio dichos costos de producción están por encima de los costos de producción del amoníaco convencional se espera que a futuro justifique el costo adicional debido a su potencial de descarbonización río negro en la vanguardia del hidrógeno verde la provincia de río negro encomendó a Fraunhofer Institute la realización de un estudio de prefactibilidad denominado estudio sobre la producción de hidrógeno verde en la provincia de río negro el objetivo general del estudio contratado es determinar la factibilidad técnico económica de la adopción del hidrógeno verde para sus dos usos principales vector energético y producto químico en el marco de la sustentabilidad y en concordancia con las estrategias de desarrollo con bajas emisiones a largo plazo planteadas por el gobierno nacional que apuntan a alcanzar un desarrollo neutral en carbono en el año 2050 mediante la aplicación de un plan nacional de adaptación y mitigación el estudio de prefactibilidad considera a que los precios del hidrógeno gris proponen una alternativa de menor costo para satisfacer la demanda b ubicaciones estratégicas para la producción que satisfaga al mercado interno y al mercado externo considerando las vías de transporte y los puertos c una relación estratégica entre la provincia y Frankhofer para la obtención de financiación e inversiones en proyectos de plantas productoras de hidrógeno verde el minucioso relevamiento y estudio de los recursos naturales realizado por los estudios científicos de Frankhofer arrojó resultados óptimos para producir hidrógeno verde en primer lugar por el recurso eólico que posee la provincia de Río Negro que se caracteriza por el viento fuerte y permanente con una velocidad media del viento de 8 a 12 metros por segundo encontrándose este valor entre los más altos del mundo en segundo lugar el recurso solar las mediciones arrojan resultados de eficiencia media pero puede conducir una producción de energía más equilibrada al complementar la energía eólica a lo largo del tiempo en tercer lugar el recurso hídrico el Río Negro y el canal abierto artificial de 175 kilómetros de largo que toma agua del Río Negro a 40 kilómetros de la ciudad de Coronel Belisle llamado Canal Pomona San Antonio su capacidad es de 980 mil metros cúbicos y actualmente está operando solo al 40% de su capacidad de diseño en cuarto lugar la infraestructura de red eléctrica de alta tensión el transporte de electricidad a través de las líneas eléctricas existentes es el transporte más barato que el transporte de hidrógeno o agua lo que evidencia que es más importante construir la planta de electrólisis cerca del suministro de agua y la toma de hidrógeno que es cerca del parque eólico sin embargo la red eléctrica también debe poder manejar grandes cantidades de electricidad el gobierno de Río Negro ha encomendado un nuevo proyecto de estudio científico sobre ciencia aplicada al Instituto Fraunhofer para el estudio conceptual de una primera planta de producción ecológica electrolítica en la provincia el proyecto se presenta en carácter de propuesta como socio científico de vanguardia en conocimiento y desarrollo en este tipo de tecnologías para con la administración provincial en el marco del plan estratégico del hidrógeno verde Río Negro además el Instituto Fraunhofer se vincularía con al menos una institución educativa académica local a los fines de capacitar futuros profesionales afines con el proyecto acuerdo marco con la empresa Fortescue en el mes de agosto del año 2021 se firmó el acuerdo marco sobre proyectos de industria verde en la provincia de Río Negro celebrado entre Argentina Fortescue Future Industries Society Anónima Ministerio de Desarrollo Productivo de la República Argentina y la provincia de Río Negro El objeto general del acuerdo fue primero buscar emplazamientos en Río Negro para proyectos verdes segundo plataforma de producción de conocimientos e investigación tercero obtención de permisos o marcos regulatorios cuarto aplicar el know-how tecnología y conocimientos en noviembre del año 2021 se firmó el decreto que habilitó a la empresa Fortescue a llevar adelante los estudios de prefactibilidad vinculados al proyecto de producción de hidrógeno verde y sus derivados en la provincia entre otros a establecer dónde sería posible y conveniente construir los parques eólicos para la generación de la energía eléctrica b construcción de las líneas de transmisión de la electricidad generada en los parques eólicos c emplazamiento de la planta de producción de hidrógeno verde y sus productos derivados d infraestructura portuaria que haga posible el transporte y comercialización de los productos verdes elaborados empresa Fortescue proyecto Pampas el proyecto Pampas fue presentado en el marco de la vigésimo sexta conferencia de las partes en la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático realizada en Glasgow Reino Unido en noviembre del año 2021 la empresa Fortescue planea invertir cerca de 6 mil millones de dólares en la construcción de una planta para producir 20 mil toneladas por día de amoníaco en base a hidrógeno verde y nitrógeno atmosférico en la provincia de Río Negro el proyecto Pampas se desarrollaría en la localidad de Punta Colorada en el sureste de Río Negro basado en cuatro aspectos primero capacidad de viento suficientes para producir energía eólica segundo libre acceso al agua tercero posee un puerto natural de aguas profundas y cuarto se negocia la instalación de una zona franca en Punta Colorada el proyecto Pampas se llevaría adelante en cuatro etapas de dos años de duración cada una tendría montos de inversión equivalentes a un 25% del total en cada caso en primer lugar instalación de tres parques eólicos por un total de 2.000 megawatts con 400 aerogeneradores de 5 megawatts cada uno Julie Schuttel World CEO de Fortescue declaró que la idea era llegar a generar hasta 10.000 megawatts de energía renovable lo que equivale a un 25% del consumo energético del país la segunda etapa sería la instalación de parques solares de 500 megawatts en Salto Jujuy para completar la necesidad energética de la planta la planta anunciada requiere 2.300 megawatts y la instalación de los parques eólicos solo suman 2.000 megawatts la tercera etapa sería la construcción de la planta modular que se ubicará en la futura zona franca de punta colorada y que tendrá una capacidad máxima de producción de 20.000 toneladas diarias de amoníaco y en la cuarta etapa aún no se encuentra detallada para la producción del hidrógeno se necesitará utilizar 5.832 metros cúbicos por día de agua que se tomaría de las napas subterráneas también se habla de la instalación de una planta desaladora empleando el agua de mar para el proceso de electrólisis respecto al destino del producto final Fortescue informó que se convertirán en los mayores proveedores de hidrógeno verde del Reino Unido quien en su estrategia Net Zero da un lugar destacado a la electromovilidad y a la producción de hidrógeno azul para el proyecto Pampas la empresa Fortescue encomendó en enero del 2022 a la empresa argentina IMSA la elaboración de 17 mástiles e instrumentos de medición para iniciar las actividades exploratorias para la instalación de los parques eólicos que producirán hidrógeno verde en Río Negro el gobierno de Río Negro y el Consejo Federal de Inversiones acordaron mejorar las condiciones territoriales y de infraestructura necesarias para el desarrollo del proyecto de hidrógeno verde que desarrollará la empresa Fortescue el gobierno rionegrino realizará aportes de acuerdo con los recursos humanos y materiales que disponga mientras que el Consejo Federal de Inversiones aportará recursos técnicos y financieros hasta un total de 25 millones de pesos por un periodo de 6 meses en este marco se ha contratado a la consultora CFG Planeamiento quienes presentaron el Plan Base para el Desarrollo Urbano Territorial que incluirá A. Diagnóstico B. Fundamentos Estratégicos C. Formulación del Plan Base D. Compilación del Proyecto en un libro Conclusiones Argentina se encuentra ante un momento histórico donde por un lado se abren las oportunidades de negocios en una línea de alta tecnología innovadora como es la producción de hidrógeno verde contando con las condiciones naturales los conocimientos científico-técnicos y la capacidad para producir los bienes industriales necesarios los avances presentados como son la conformación del consorcio ITEC H2R y el Plan Estratégico de Hidrógeno Verde de Río Negro son hojas de ruta que delinean el camino a seguir para convertir a la Argentina en un productor eficiente y competitivo de hidrógeno verde no obstante aún no existe un marco normativo o regulatorio que brinde seguridad y estabilidad a los inversores a largo plazo en esto coinciden tanto actores públicos como privados por otra parte enfrentamos nuestra propia realidad económica en crisis el precio del dólar la burocracia estatal los conflictos sociales superar las barreras es un reto aprovechar las oportunidades que se presentan permitirá posicionarnos a nivel mundial muchas gracias por su atención bueno reiteramos el agradecimiento a la profesora Susana Beatriz Frattini de la UNLU por su presentación y rápidamente ya que tiempo apremia vamos a pasar a la siguiente presentación que está a cargo de Claudia Mikkelsen Patricia Lucero Luis Fabiani y Camila Rodríguez de la Universidad Nacional de Mar del Plata presentando la revista Pleamar del Departamento de Geografía así reiteramos que aquellos que quieran hacer comentarios saludos o algún tipo de preguntas sobre las intervenciones pueden hacerlo a través de los comentarios del vivo de YouTube así que sin más les damos la palabra a los colegas para que hagan su presentación bueno muy buenas tardes muchas gracias Facundo por tus palabras de apertura a este espacio si nos permiten vamos a compartir pantalla con una presentación que hemos organizado para el día de hoy me dice alguien si se ve correctamente si si bien bueno para nosotros es un gusto y en principio queremos agradecer por el espacio que nos dan aquí en el marco del séptimo congreso de geografía económica para presentar en sociedad a Pleamar la revista del departamento de geografía están acompañando parte del equipo editorial de la revista en esta presentación así que hemos pensado o hemos organizado en estos breves momentos hacer referencia a Pleamar contarles un poquito sobre las generalidades organizativas presentar el primer número que fue publicado hacia diciembre de 2021 y luego contarles sobre algunas cuestiones vinculadas a la recepción de aportes para las distintas secciones que conforman entonces a la revista Pleamar como les decía Pleamar es una revista del departamento de geografía de la facultad de humanidades de la universidad nacional de mar del plata que si bien fue aprobada por su correspondiente OCA en julio del 2021 viene siendo pensada y gestada desde hace muchos años como una necesidad y como un deseo concreto desde el departamento de geografía de la universidad de mar del plata ¿verdad? Y bueno tenemos la posibilidad en el marco del actual equipo editorial de decir que en diciembre pasado publicamos nuestro primer número allí ustedes ven el enlace que les permite llegar entonces a la revista Pleamar El objetivo que nosotros perseguimos con Pleamar claramente es posibilitar la publicación de artículos científicos académicos vinculados a la geografía pero también a disciplinas afines en el marco mayor de las de las ciencias sociales En ese sentido comentarles que los trabajos que estamos aceptando por supuesto deben ser inéditos originales propendemos a la participación de autoras y autores nacionales y extranjeros en líneas generales el idioma de publicación es el español pero también estamos abiertos a la consideración de recibir trabajos en portugués en francés o en inglés Como les decíamos es una revista de carácter digital que está alojada en el servidor que para ese propósito tiene la facultad de humanidades en el espacio indicado para las para las revistas científicas de nuestra casa de altos estudios entonces allí en el recuadro violeta pueden encontrar a pleamar en el conjunto mayor del resto de las revistas que forman parte de la facultad de humanidades Como decíamos es una revista de código abierto de acceso libre en ese sentido es una revista de recepción continua ¿Qué quiere decir esto? Que si bien nosotros vamos a estar publicando los distintos números de la revista hacia los primeros días del mes de diciembre durante todo el año la revista está abierta a la recepción de artículos o de distintos aportes para las distintas secciones que conforman a la revista y que a continuación vamos a detallar una cosa que también les queríamos contar sobre sobre pleamar es que es concebida ya desde la comisión que se conformó para dar nacimiento a pleamar y desde lo que se estuvo trabajando hasta que finalmente publicamos el primer número siguiendo los criterios de la Tindex ¿Por qué? Porque preveemos poder indizar a nuestra revista y para eso hay que seguir una serie de criterios por ejemplo uno de los criterios de la Tindex es seguir la plataforma OJS que además es un criterio que también seguimos de la mano de las revistas que conforman el núcleo de revistas de la Facultad de Humanidades En cuanto al equipo editorial está conformado por quien habla desde la dirección luego tenemos editores de sección ahí está Ana Laura Berardi Luis Fabiani Patricia Lucero también tenemos editores técnicos Guadalupe Amenta Juan Manuel Cano Camila Rodríguez y Cristian de Joanini y aquí una breve acotación vinculada al rol de Camila y de Cristian que son estudiantes avanzados de las carreras de geografía en la licenciatura y el profesorado esta es una cuestión que nos gusta recalcar porque como parte de este equipo editorial poder integrar a los estudiantes nos parece que es un lugar interesante para ellos para nosotros y para el intercambio y el flujo de artículos o de materiales en las distintas secciones que componen a Pleamar por otro lado como toda revista científica Pleamar tiene un comité científico externo y un comité científico interno el comité científico externo se conformó mediante redes que fuimos estableciendo entre quienes formamos parte de la revista docentes e investigadores del departamento de geografía y lo más interesante de ese proceso fue que gustosos tanto los diferentes referentes que aquí vemos listados aceptaron participar de Pleamar y con placer y buenas esperanzas de que siga creciendo la revista Pleamar desde el sudeste de la provincia de Buenos Aires y básicamente desde Mar del Plata de la misma manera es que fue conformado el comité científico local ese comité científico local reúne a investigadoras investigadores y docentes de distintas facultades de la Universidad Nacional de Mar del Plata que aquí también los ven listados y podrán recorrer sus nombres y detalles de formación en tal caso desde el link de la revista la revista reúne seis secciones una sección como en todas las revistas editorial una sección vinculada a la recepción de artículos científicos vinculada a la geografía y a disciplinas afines como les decía al principio en el marco mayor de las de las ciencias sociales también nos reservamos un espacio para si fuera necesario en algún momento publicar o armar un dossier vinculado a temáticas o problemáticas particulares una sección cuarta muy interesante vinculada a geografía y comunidad donde animamos a los y las autoras y autores a enviar publicaciones vinculadas a tareas de extensión transferencia vinculación tanto en instancias formales como no formales una sección número 5 que hemos denominado experiencias en el aula y que tiene dos particularidades la intencionalidad de que allí publiquen estudiantes avanzados de las carreras de geografía o afines sus experiencias en docencia pero también sus experiencias en la aplicación de distintas estrategias en este rol que tenemos tan interesante en las aulas de nuestro país y en la sección 6 vinculada a comentarios y revisiones tiene que ver con la posibilidad de comentar libros que no tienen que tener una antigüedad mayor de dos años de haber sido publicados decirles también que las secciones 2 3 y 4 cuentan con evaluaciones por pares ciegos y seguimos en la revista códigos de ética de buenas prácticas y por supuesto explicarles que desde el soporte técnico de la facultad de humanidades nos han de alguna manera formado en la posibilidad de usar software vinculados a las políticas de plagio agradecer en ese sentido el trabajo de Luciana y Carolina que desde el soporte técnico nos han instruido sobre el uso del OJS sobre el mantenimiento del OJS sobre el proceso de evaluación y recepción de trabajos como así también del maquetado y la publicación definitiva de PLEAMAR aquí una síntesis en este ítem número 3 de lo que ha sido o es el primer número de PLEAMAR como les decía publicado en diciembre de 2021 ustedes van a ir accediendo mediante distintas solapas al número actual que es este primer número y en su tabla de contenido van a poder desplegar las distintas secciones que forman parte de este primer número inicialmente tenemos una editorial doble con palabras como pusimos allí que inauguran a la revista PLEAMAR es decir son las palabras de la doctora Patricia Lucero iluminando de alguna manera sobre el nacimiento o la génesis de PLEAMAR en el marco del departamento de geografía la editorial del equipo director de ese número y luego cinco artículos tenemos un límite de al menos cuatro artículos como uno de los criterios a cumplir para la TINDEX no nos vamos a adentrar en cada uno de ellos pero es interesante ver cómo se tratan diversos temas vinculados al espacio rural los circuitos superiores e inferiores de la economía las localidades menores del sudeste las políticas de investigación y extensión desde el INTA un aporte vinculado a geografía y comunidad que también ha sido muy interesante presentado por un equipo del grupo aguas vinculado justamente al reclamo por el agua potable y el ambiente en el periurbano oeste del partido de general Corredón y en en la sección de comentarios y revisiones una reseña muy linda vinculada al último libro del doctor Gustavo Busay que se llama geografías del COVID-19 de Wuhan a Luján a la ciudad de Burbujas contarles que también ha sido un desafío veo las caras de mis compañeros ahí que ahora ya nos darán algún comentario sobre esta experiencia de Pleamar pero bueno fue todo un desafío esto que hoy vemos como una instantánea como una foto definir la tapa de Pleamar la estética de esa tapa qué foto colocar qué foto no colocar porque luego esto va a tener continuidad en el tiempo y va a ir superando a este a este comité editorial actual así que en el último ítem lo que queremos hacer es dejar instalada para todos ustedes que nos están escuchando y viendo la invitación a publicar en el próximo número que va a ser el número 2 de nuestra revista Pleamar estamos como les decíamos recién con esa recepción abierta pero en algún momento hay que cortar para poder editar y entonces sí publicar el segundo número y la fecha que hemos establecido es el primero de septiembre de este año de 2022 como fecha límite para recibir aportes en cualquiera de las seis secciones que recién mencionábamos también hemos hecho una cantidad de actividades de difusión del primer número divulgando a Pleamar en eventos científicos en charlas en seminarios en congresos como el que nos congrega hoy aquí en este viernes por la tarde ha sido muy interesante el trabajo de los estudiantes avanzados que manejan también la técnica y las redes en la gestación de flyers que remiten a la información fundamental de Pleamar para su próximo número y aquí tenemos un ejemplo y bueno simplemente agradecer agradecer a los organizadores y las organizadoras del congreso por darnos este espacio de presentación de Pleamar que es la revista del departamento de geografía y si me permiten también es importante para nosotros agradecer a los evaluadores y a los autores y autoras del primer número que encaminaron junto al departamento y junto al comité editorial de la revista la aventura de hacer nacer o hacer surgir efectivamente este primer número de Pleamar no sé Patricia si querés agregar alguna otra cuestión sobre la revista Buenas tardes a todas y todos sí en primer lugar agradecer a la organización de este congreso de geografía económica esta oportunidad de darnos un espacio para presentar nuestra querida revista Pleamar y sí ratificar que fue un proceso muy largo llevó cuatro años para que la revista diera a luz en formato virtual desde 2018 hasta el 2021 estuvimos trabajando intensamente junto a un grupo de docentes graduados y estudiantes para llegar a este feliz término esta revista es una más de las que están como bien vieron ustedes y ha comentado la profesora Claudia entre las revistas de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata y ese también para nosotros ha sido un logro muy muy bueno porque geografía ya está presente justamente en el conjunto de esas producciones y eso es muy importante todo ese esfuerzo que hemos realizado ese compromiso y el trabajo muy serio ha sido producto del trabajo de un grupo como les decía de docentes graduados estudiantes aquí hay algunos representantes pero hay algunos más que han trabajado intensamente y que llegó en definitiva a abrir un espacio de diálogo para las geógrafas y los geógrafos y también algunos otros profesionales de otras ciencias sociales y en este espacio de diálogo entonces tener una ventana al resto de los departamentos de geografía y de todas las instituciones geográficas del país y por qué no también del mundo que nos permite esto la conexión virtual tener una ventana que se muestren nuestros trabajos en los trabajos de investigación o sea de producción de conocimientos nuevos los trabajos de extensión que cada vez son más numerosos en estas cuestiones de las prácticas comunitarias y también y muy importante las experiencias en las aulas qué es lo que nos pasa en el día a día en las aulas para poder llegar a hacer un sistema de enseñanza aprendizaje que involucre que integre a los estudiantes con los docentes entonces bueno estamos felices realmente de tener esta ventana pero que no solamente una ventana sino que tiene una puerta abierta a todas y todos los que quieran enviarnos sus producciones sabemos que cada vez hay más producción desde los investigadores sociales y ahora hay un lugar más un sitio más donde poder mandar esas producciones para que no queden en las computadoras para que no queden en los cajones para que no queden en esos circuitos de evaluación que en definitiva no logran una difusión adecuada una comunicación adecuada y sobre todo un intercambio una interacción entre todos nosotros así que bueno agradecer por supuesto nuevamente a todos los que han participado para que esta revista sea un proyecto ya en funcionamiento ya estamos en ruta ya arrancamos ya tenemos nuestro camino y entonces invitar nuevamente a todas y todos a que envíen sus producciones y muchas gracias de nuevo a todos muchas gracias Patricia Camila quisieras hacer alguna referencia en tu rol de estudiante avanzada y de tu participación en el marco del comité editorial de PLEAMAR bueno buenas tardes mi nombre es Camila como me presentó Claudia gracias primero a los organizadores del evento y bueno acá a los que nos están administrando este Zoom bueno para mí un placer participar en PLEAMAR lo anoté hace dos años más o menos pero bueno como comentó Claudia llegó un tiempo la gestación de la revista y finalmente pudimos emitir el primer número en diciembre del año pasado fue muy interesante poder trabajar con el comité desde el rol de estudiante poder hacer nuestros puntos de vista hablo incluyendo a Cristian que es el otro compañero que está también dentro del comité de PLEAMAR poder hacer flyer de difusión bueno también trabajé junto con una de los editores técnicos en la revisión de un artículo y bueno fue la verdad muy enriquecedor animar también a los compañeros y compañeras estudiantes ya que PLEAMAR recibe trabajos de estudiantes así que bueno animarlos a ellos también a que participen en estas instancias o también difundiendo la revista hacia otros compañeros y compañeras de todo el país internacional también porque no pero bueno también agradecer al comité editorial por enseñarme cada día cómo es este trabajo tan lindo así que bueno agradecimientos para todos bueno muy bien gracias Camila gracias Patricia y gracias de vuelta al séptimo congreso de geografía por darnos este lugar este espacio de promover a PLEAMAR y como nos decía Patricia es una nueva ventana quedan todas y todos invitados para el envío de sus de sus producciones y además quedamos atentas y atentos a cualquier sugerencia a cualquier comentario o a cualquier necesidad que los investigadores investigadoras autores autores estudiantes graduados tengan respecto de cómo hacer para publicar cómo acercar sus producciones y lo importante es decir que todas las producciones son valiosas y de pronto si no se ajusta a los requerimientos de un artículo podemos ver en qué otra sección va a ser seguramente muy bienvenido y muy bien recibido el aporte que tengan reservado para nuestra para nuestra revista así que las y los esperamos y Facundo en tu persona agradecer el espacio ¿no? Bueno muchísimas gracias por por esta presentación reiteramos si alguien tiene alguna pregunta pueden hacerla ahora en la caja de comentarios de YouTube si no vamos a seguir con la siguiente exposición si vamos a ir unos segunditos mientras tanto bien acercar los agradecimientos que están llegando también por parte de quienes están observando este congreso desde el canal de YouTube del portal coordenadas y bueno muchísimas gracias nuevamente por haber participado la verdad que es muy interesante la propuesta vamos a seguir ahora con la siguiente exposición la última de este primer bloque que es la presentación del libro Argentina Entramados de Geografías en Disputa que va a estar a cargo de Gonzalo Yurkevich está silenciado Gonzalo ahí hola perfecto bueno buenas tardes a todos y todas los saludo desde San Fernando del Valle de Catamarca donde he estado trabajando todo el día de hoy y bueno aquí me encuentra esta presentación agradecemos a las Jornadas de Geografía Económica por darnos la oportunidad de presentar este libro que hemos producido desde el esfuerzo colectivo de colegas geógrafos de distintos lugares del país voy a compartir pantalla voy a compartir escritorio bien como les decía este libro ha surgido del esfuerzo común es un libro que desde hace varios años se viene pensando en el marco de geógrafos de Mendoza de Córdoba de Rosario de Mar del Plata de Necochea de La Plata y de otros lugares del país que venimos pensando desde hace un tiempo la posibilidad de escribir un libro de geografía en función de los temas que todos venimos trabajando desde hace tiempo en nuestro rol de docentes investigadores o en mi caso que trabajo en la Secretaría de Energía de Nación pero que antes tuve un paso por el CONICET así que este libro se llama Argentina entramado de geografías en disputa es muy reciente su publicación no tiene más de dos meses y vamos a avanzar contando un poco cómo surgió el proyecto como les decía colegas que hace mucho tiempo nos conocemos que tenemos una perspectiva de trabajo común que trabajamos diversas temáticas de la realidad de Argentina y que sentimos la necesidad de cubrir todos los ejes que hacen a la geografía contemporánea entonces desde ese lugar surge este libro coordinado por Diego García Ríos el cual fue escrito en la segunda mitad del año 2021 fue enviado a prensa a principio de este año y como les decía hace un par de meses que está ya en la calle bien como les comentaba nosotros somos geógrafos hijos de la generación del año 2000 y 2001 en mi caso cursé la carrera entre el año 2000 y 2004 en ese contexto turbulento de la Argentina se hizo fuerte la Federación Argentina de Estudiantes de Geografía que supo organizar y lo sigue haciendo encuentros de estudiantes de geografía todos los años en un lugar distinto del país yo tuve la suerte de ir a nueve de estos encuentros como estudiante y luego ya como estudiante avanzado y luego como graduado y en el marco de estos encuentros fue surgiendo la necesidad de conseguir una geografía crítica que cuestione un poco la geografía a la cual estábamos acostumbrados no tanto desde las cursadas que tuvimos en esos años que ya revestían una concepción crítica basada en la geografía brasileña de Milton Santos y de otros autores que venían ya a cuestionar esta geografía descriptiva que habíamos nosotros mismos tenido como referencia en la escuela secundaria en ese marco la federación comenzó a discutir los temas predominantes que imponía la agenda política de la época en la cual los movimientos sociales estaban digamos en primer término en el marco de la democracia de base el movimiento zapatista y otros fenómenos que se habían dado en la segunda mitad de la década del 90 con la emergencia del neoliberalismo salvaje y con la respuesta que daban a este neoliberalismo los movimientos sociales y los movimientos políticos de aquellos años en ese marco nosotros comenzamos a hacer en lugar de salidas de campo en los encuentros de estudiantes entradas de campo en las cuales pasábamos uno o dos días a especie de pasantía con un movimiento social determinado estas entradas de campo eran organizadas por la sede que organizaba el encuentro nacional de estudiantes de geografía y fueron muy inspiradoras para poder de alguna manera adoptar y concebir una mirada crítica desde nuestra disciplina y empezamos a entender que el territorio ya no era aquello que nos habían enseñado en la escuela secundaria es decir no refería a la definición de los límites de la nación y al dominio del estado sobre esos límites sino que el territorio era un espacio que se encontraba en constante conflicto y en el cual distintos intereses que estaban en pugna generaban estas tensiones de territorialidades y empezamos a entender que el territorio era un concepto clave desde el cual poder desarrollar la mirada de la geografía en ese sentido construimos una revista desde la FADEC la revista El Paralelo en aquellos años estas son citas textuales del Paralelo que por ejemplo remarcaban aportar en la construcción de una geografía contrahegemónica desde y para los pueblos explotados y oprimidos a partir de nuestras experiencias trayectorias discusiones y saberes o reivindicar la disciplina geográfica en la enseñanza en todas las etapas y espacios de desarrollo educativo entendiendo estos como espacios de educación formal educación alternativa y prácticas de lucha social cuando hablamos de educación alternativa y prácticas de lucha social remitimos específicamente al proceso de formación política que nosotros nos dábamos en esos años en paralelo a digamos cursar la carrera de geografía en paralelo a militar en distintos tipos de organizaciones por fuera y por dentro de la universidad y a vivir en nuestra experiencia cotidiana los conflictos sociales que por aquellos días se daban lugar en este sentido quizás es un poco utópica esta primera frase y reviste el carácter que nosotros teníamos en aquellos años en los cuales todavía éramos estudiantes pero de alguna manera creemos que la geografía sí puede ser contrahegemónica y que sí puede servir a los pueblos explotados y oprimidos sobre todo desde el análisis científico justamente del espacio geográfico y del territorio que involucra a estos pueblos explotados y oprimidos en este sentido hace como les comentaba al principio hace un par de años surgió la idea de hacer un libro y como pueden ver los autores que componen este libro están distribuidos quisiéramos que esto sea más federal todavía pero bueno es trabajo para un segundo libro lograr que autores de NOA NEA y de la Patagonia más austral puedan conformar un segundo tomo de esta propuesta en este primer tomo hay autores de Mar del Plata de La Plata de Bahía Blanca de Necochea de Rosario de la Capital Federal y también de las ciudades de Neuquén Córdoba y Mendoza un poco las etapas de todo esto fue totalmente autogestionado escribimos el libro hicimos una evaluación cruzada entre pares hicimos una primera edición y luego Diego García Ríos se encargó del maquetado del libro y entre todos nos encargamos de la difusión hicimos una primera preventa muy exitosa en la cual vendimos cerca de mil ejemplares a un precio digamos reducido y con eso financiamos finalmente la impresión de los mil quinientos ejemplares que luego imprimimos la distribución también la estamos haciendo autogestionada con base central en Mar del Plata y estamos enviando a distintos lugares del país los ejemplares del libro sobre qué se sustenta el libro bueno algunos principios la claridad tener una escritura sencilla que sin resignar rigurosidad pueda revestir un carácter de divulgación del conocimiento geográfico y que sea asequible al resto de la comunidad y sobre todo que le pueda servir a los docentes de escuela secundaria para plantear o poner en las aulas los temas que el libro refleja que ahora en un ratito se los voy a mencionar que los capítulos sean lo suficientemente amplios y generales es decir que no nos remitamos al estudio de caso sino a cuestiones más generales como la industria automotriz en el país la cuestión energética en el país u otros temas que el concepto de territorio como ya dije sea un concepto vertebrador y otro concepto vertebrador es el concepto de ambiente ya que entendemos que las formaciones ambientales son resultado de estas tensiones luchas y contradicciones que muchas veces se dan en el territorio de la mano del neoliberalismo o del capitalismo en un sentido más amplio en su camino digamos de acumulación tanto de de capital como de explotación del ser humano y explotación del medio natural el objetivo de la propuesta es llegar a la mayor cantidad posible de colegas de todo el país con el fin de compartir miradas y enfoques sobre nuestras investigaciones es decir que nuestras investigaciones no queden en papers que luego no sean leídos sino que realmente puedan tener un alcance un poco más masivo dentro de la comunidad geográfica argentina tanto en términos de la comunidad que integra las universidades como aquellos que son docentes de escuelas secundarias o institutos terciarios el libro intenta dar cuenta de los principales ejes que conforman la geografía contemporánea geografía económica política social rural urbana y escolar hay artículos que remiten a cada uno de estos ejes seguramente en futuras ediciones se profundizará y se complementará esta mirada sobre cuestiones que quizás no hayan sido abarcadas en este primer ejemplar bueno como les decía territorio y ambiente son dos conceptos claves digamos sobre todo para introducir las nuevas nociones que se dan sobre territorio desde la geografía latinoamericana en la cual el territorio es un lugar de disputa de conflicto como ya les dije y el ambiente como haciendo hincapié en las consecuencias que tienen las actividades referidas en términos ambientales si vemos los capítulos del libro rápidamente bueno la introducción que remite justamente a esta disputa renovar el enfoque para vencer el ostracismo renovar el enfoque de la geografía y reflejar las disputas que se dan en el territorio hay un capítulo más conceptual que justamente remite al concepto de territorialidad y de territorio un capítulo sobre la evolución histórica del mapa de la República Argentina un capítulo muy interesante sobre las Islas Malvinas y los recursos estratégicos que contienen las Islas Malvinas un artículo que es el que yo escribí que es en lo que yo trabajo sobre acceso a la energía y desarrollo rural y sobre todo a la falta de energía en las zonas rurales del país en algunas zonas rurales del país donde 100.000 familias todavía no tienen acceso a la red eléctrica por otro lado un artículo sobre la industria automotriz un artículo sobre alternativas económicas y de economía popular en la Argentina un capítulo sobre movilidad sustentable una propuesta muy interesante sobre movilidad sustentable en las ciudades de nuestro país un capítulo muy interesante sobre los agronegocios y la configuración territorial novedosa o no tanto ya que se da en los últimos 20 o 30 años en la Argentina de la mano de la expansión de la frontera agropecuaria y del agronegocio un capítulo sobre sobre movimientos sociales en el espacio rural en la Argentina un capítulo sobre pueblos fumigados un capítulo sobre vaca muerta tensiones ambientales territoriales y cuestiones que se ponen en pugna en la explotación del petróleo no convigaz no convencional de vaca muerta un artículo sobre pueblos originarios también muy interesante la verdad todos los artículos están muy interesantes uno sobre herramientas para la construcción de espacios públicos y ciudadanías en el aula y el de Javier Romero de entramado de geografía escolar sexualidades y neoliberalismo en las aulas también un tema muy actual y finalmente las contradicciones y desafíos en la incorporación de tecnologías de información y comunicación de TIC y artefactos culturales en las clases de geografía esta es la propuesta del libro básicamente de este primer ejemplar o este primer tomo del libro y bueno reflejar acá hay una foto en la cual estamos en la imprenta en el día que llevamos que fuimos a buscar la primera el primer prototipo del libro y esta es una imagen y nos llegan todo el tiempo imágenes de distintos lugares del país de este tipo en las cuales digamos la gente que recibe el libro nos manda la foto muy contenta en general muchas docentes de escuelas secundarias de distintos lugares del país fíjense hemos vendido 1500 ejemplares en lo que en estos cuatro meses desde la preventa hasta hoy prácticamente en todas las provincias del país creo que nos falta solamente completar Formosa y completamos las 23 provincias del país a las cuales ha llegado un ejemplar del libro bien para concluir y voy a dejar de presentar para hacerlo remarcar que esta propuesta autogestionada ha sido hecha desde el esfuerzo común de geógrafos solamente con las ganas y la intención de generar un producto nuevo hay muy pocos libros de geografía que se estén editando en el momento en el país que tengan un carácter federal que conjuguen autores con temáticas diversas y desde distintos lugares del país y consideramos que esto es muy importante porque viene de alguna manera cubrir un vacío en la geografía argentina y algo que dice siempre Diego García Ríos es que cuando vamos a una librería generalmente encontramos libros de historia es decir cuando vamos a preguntar dónde están los libros de geografía nos mandan al sector donde hay básicamente libros de sociología o historia y hay muy pocos libros de geografía muy pocas propuestas esto lo estamos haciendo autogestivamente es muy difícil entrar en el campo editorial es muy difícil hacer masiva este tipo de iniciativa pero de todas maneras no perdemos la esperanza que en futuras que se pueda reeditar es muy probable que en pocos meses se libere también el pdf de este libro para que se pueda masificar definimos no hacerlo todavía para respetar a los autores que compraron el libro creemos que es muy lindo tener un ejemplar en papel de cualquier tipo de libro y que esa costumbre se está perdiendo en la actualidad y en este sentido por unos meses más el libro va a seguir en formato papel mientras duren los ejemplares que todavía tenemos se hicieron pequeñas tiradas individuales cualquiera que quiera adquirir el libro puede contactarse personalmente conmigo a través de mi mail que es gonzaloyurkievich arroba gmail punto com y yo le voy a indicar como digamos desde cualquier lugar del país nos pueden pedir el libro el libro en este momento lo estamos vendiendo todavía a pesar de todos los incrementos de costo a 1700 pesos que es un precio muy económico porque es un libro de más de 300 páginas y más el envío a cualquier lugar del país a cargo de la persona que lo compra o si es Cava o Mar del Plata si lo podemos entregar personalmente así que bueno sin más los saludo a todos agradezco el espacio y bueno espero comentarios a través de YouTube o preguntas así que muchas gracias bueno muy bien muchísimas gracias Gonzalo por la presentación muy clara y por otro lado felicitarlos también por esta propuesta que imagino que es un trabajo muy arduo y que ha dado sus frutos después les voy a encargar uno acá para la provincia autónoma de La Perla en Mar del Plata que ya tengo pendiente de compra ese también bueno si alguien tiene alguna pregunta alguna consulta antes de que hagamos un pequeño corte pueden aprovechar ahora llegan a cabo algunas felicitaciones por parte del profesor Margejo para los autores del libro bien bueno vamos a hacer ahora un breve descanso les anticipo a partir de las 18 horas el segundo bloque que va a estar conducido por Ana Berardi va a tener la presentación de Nathan Belcabelo de Olivera con un artículo sobre China como semiperiferia concentrada aportes para el análisis del sistema mundo en transición y luego el seno Suárez Crosetti con la aseanización de la economía mundial un corredor bioceánico de Capricornio así que bueno si no hay ninguna pregunta les pedimos a Gonzalo y agradeciéndole también su participación y vamos a hacer un breve corte para que puedan prepararse algo calentito y a las 18 nos reencontramos por este mismo por este mismo link muchas gracias a todos Gracias 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 20 Gracias 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 Bueno Muy buenas tardes a todos a todos los que nos están acompañando vamos a a continuar con este segundo bloque de la tercera jornada del congreso de geografía de geografía la verdad muy interesante todas las las propuestas que hemos tenido el día de hoy tanto de de las colegas y los colegas de la universidad de Luján de la universidad de La Pampa qué más decir de que siempre es muy bienvenido que haya publicaciones tanto de revistas como de libros que sigan difundiendo la geografía y ahora tenemos el enorme placer como siempre de recibir a a los compañeros de de Brasil pero que ya son son compañeros de de trabajo este desde hace mucho tiempo ya son casi argentinos este y bueno en esta primer parte tenemos a Nathan Mercabello de Libera del centro Humbold también forma parte de los proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata se desempeña también en el Ministerio de Desarrollo Regional de Brasil y en este caso la propuesta más que interesante tiene que ver con China como semiperiferia concentrada aportes para un análisis del sistema mundo en transición así que bueno sin más los dejo con Nathan y con su interesante propuesta hola Nathan ¿cómo estás? ¿cómo estás? a ver estás estás silenciado ahora mi joven ahora perfecto bueno gracias por la nacionalidad argentina yo creo que que en Brasil actualmente es una cosa buena es una buena opción bueno yo voy a hablar en portugués porque en verdad lo que voy a presentar ahora es mucho más que hipótesis y preguntas entonces como no no me tengo seguro los los conceptos y términos prefiero hablar en portugués pero yo voy hablar en la medida posible de una manera más devagar para que los colegas argentinos los hispanos falantes puedan comprender lo que voy presentar aquí y como yo dije en verdad que el título del trabajo que voy a presentar aquí sería mejor representado yo estoy conseguiendo compartir con ustedes mi imagen mi tela mira si si se ve perfecto ah bueno entonces déjame colocar aquí en el modo de presentación también como yo iba diciendo yo creo que el título del que yo voy a presentar aquí para ustedes cabría mucho más como una pregunta entonces China como semiperiferia concentrada entonces aportes a análisis del sistema mundo en transición y bien voy a explicar para ustedes al longo de la presentación aquí el porqué de eso también la idea es primeramente hacer un diálogo teórico principalmente sobre esta cuestión o que ser semiperiferia o ser semiperiférico no mundo inclusive en términos conceituais después a gente entraría na China y esa pretensa concentración y como esa pretensa semiperiferia concentrada y por último la cuestión de la transición la transición para donde estamos indo bien aquí mismo entonces primeramente iniciando el diálogo teórico es lógico que si nos estamos hablando de semiperiferia el primero conjunto conceitual que nos precisamos nos remeter es el propio marxismo sem sombra de dúvidas yo soy marxista sea en la militancia política o sea en las análisis científicas entonces creo que es siempre importante marcar a partir de donde estamos haciendo las análisis y si estamos hablando de semiperiferia creo que el primer conjunto conceitual que tenemos que nos remeter es a propia idea de centro periferia que teve ali na Cepal los principales autores que desenvolveram ese arcabouzo conceitual y ahí bien nosotros hablando sobre semiperiferia ahí a gente precisa remeter al Braudel al Arlenstein y posteriormente al Arrig entonces Braudel de inicio y Wallenstein en seguida establecer ahí entonces las análisis a partir del conceito centro periferia de Cepal principalmente entonces introduz esa idea de semiperiferia que ahí es importante a gente entender inclusive por qué que yo botei esa figura que está aquí en la presentación con relación al cruzeiro do sul porque inclusive falando sobre a questão do conceito de semiperiferia existe todo um conjunto de críticas com relação a 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 esse conceito tanto em braudel que muitos críticos levantam que que na verdade ele só a a algumas questões colocou marcos importantes sobre a questão do conjunto de da economia mundo capitalista este sistema econômico y, en paralelo, el sistema interestatal, o sea, la economía y las relaciones internacionales, pero que, inclusive, el Lorenzo, que yo cito, él dice que Braudel trabajó mucho en términos poéticos, no aprofundó en la idea. Ahí viene el Varlenstein, ahí sí, trabajando, pero también, con base en la crítica que el Lorenzo levanta, trabajó de una manera muy operacional, solo operacionalizando el concepto de semiperiferia, y, por su vez, el ARRIG también hace un esfuerzo de análisis que, en el campo económico, Lorenzo también apresenta muchas críticas al que fue desarrollado por el ARRIG, por más que tengan contribuciones extremamente importantes acerca del debate de la semiperiferia, pero que, al mismo tiempo, la Lorenza acaba remetiendo si, en realidad, la semiperiferia existiría o no, o si o certo no sería realmente trabajar con la idea de centro-periferia. Y ahí, bien, exactamente en todo este debate, aquí, yo remeto a imagen que estamos viendo ahí del Cruzeiro del Sur, que es una analogía, que cuando vemos el Cruzeiro del Sur no cielo, del nuestro planeta, a gente lo vemos de esta manera aquí, el Cruzeiro del Sur, las estrellas que componen el Cruzeiro del Sur, dispuestas en este formato, pero si estamos en otro punto de vista del universo, en realidad, las estrellas que vemos aquí como componentes del Cruzeiro del Sur, las presentan distancias, años luz de diferencia unas de otras, que, muy probablemente, vistas a partir de un otro sistema solar, dificilmente configuraría el conjunto que nosotros identificamos aquí en la Tierra como Cruzeiro del Sur. Lo que yo estoy queriendo decir con esto todo? Que, en realidad, yo defiendo la idea del concepto de semiperiferia como un concepto válido para la análisis que queremos desempeñar, porque una cosa es la análisis del, vamos a decir, preto y blanco, de los dos polos centro-periferia, y, incluso si nos consideramos, en la análisis del sistema mundo, la idea del centro-periferia, si nos pegaramos aquellos países que componen el centro y los países que componen la periferia, es exactamente esta analogía referente al Cruzeiro del Sur, que dentro de estos conjuntos existen distinciones, distanciamientos, que, en otra perspectiva, que no engloba ellos en una misma visión, ellos presentan distancias diferenciadas. Entonces, en gran medida, para la interpretación de la realidad, que es otra cuestión que yo coloco aquí, que es muy importante en este diálogo que yo estoy pretendiendo hacer, es que una cosa es la acción política, y a gente tener claro esta cuestión de los explorados y de los exploradores, esta cuestión realmente de los polos, que ahí entraría la cuestión del centro-periferia en una análisis de nivel mundial, y otra cosa es la interpretación de la realidad, que ahí a gente tiene los trabajos de Marx y Engels, es un libro que, en términos de sistematización teórica, Marx aponta exactamente esta cuestión, que, en verdad, en todos los periodos históricos, en todas las sociedades que se perpassaron en la historia humana, a gente tiene exploradores y explorados, en términos sintéticos, en términos sintéticos es eso, pero Marx, para poder llegar a esta síntesis teórica, él trabajó con la interpretación de la realidad, entonces, él hacía toda la análisis, considerando la sociedad burguesa, el momento de Marx, él hacía mención que había los exploradores, que eran representados por la burguesía, y los explorados, que, en verdad, eran una miríade, que ahí tenían los camponeses, tenían... tenemos aún la pequeña burguesía, el campesinato, entonces, una serie de clases, entonces, para interpretación, sintetizando esta idea. Para interpretación de la realidad, yo creo que el trabajo a partir del concepto de semiperiferia, en este sistema mundo, él es válido, y podemos desarrollar análisis extremamente valiosas a partir de esto. Y ahí, bien, lo que yo estaba hablando, las críticas de Lourenço, y de otros autores que yo tengo lido, yo tengo lido mucha cosa relacionada al campo económico y de las relaciones internacionales. Entonces, en este debate todo, yo creo que la geografía tiene un papel muy importante y puede contribuir demasiado. Y ahí, bien, yo solo coloquei esta cuestión del materialismo histórico, dialético y todo más, exactamente para remeter a esa necesidad, que, en realidad, a gente no pega a realidad y molda a teoría. A perspectiva, vamos decir, de quem está utilizando o materialismo histórico dialético para hacer a análisis e interpretar a realidad, o ejercicio y la contribución de Marx y de Engels, exactamente eso, es la análisis y la interpretación de la realidad, eso alimentando la abstración, es el material alimentando la abstración, o sea, la realidad alimentando la teoría, pero, al mismo tiempo, la teoría tendo que se remeter nuevamente a realidad para ser validada y tener una continuidad en ese proceso de interpretación. Y ahí yo gosto también siempre de citar esta passagem del Milton Santos, porque yo creo que esto aquí sintetiza muy bien a contribución del geógrafo en ese debate todo. Entonces, Milton Santos escribió que, en cuanto otros especialistas pueden escolher en el conjunto de ações, en la lista de ações y en la población de objetos, los que interesan a sus estudos setorías, los geógrafos, nosotros, con esta formación extremamente interesante y apaixonante, en mi opinión, estamos obligados a trabajar con todos los objetos y todas las aciones. O sea, realmente una interpretación de la realidad, que Milton Santos llamaba de totalidad. Y ahí, bien, yo hago hasta un paréntesis aquí, que muchas de las ciencias hermanas de geografía, de área de las humanas, y ciencias sociales, sociología, o até mesmo a economía, chaman Marx de sociólogo, de economista. Entonces, en ese sentido aquí que Santos apresenta, que Milton Santos apresenta, yo diría, yo colocaría Marx también como un geógrafo, porque yo trabajo, y ahí, bien, quien ya leo un poco de Capital, que yo estoy que yo estoy que yo estoy que yo estoy que yo conseguí que yo lo completamente, pero quien leo un poco de Capital entiende, que en verdad, Marx estaba haciendo mucha geografía, en mi opinión, porque él hizo un ejercicio tremendo de interpretación de la realidad. Y ahí, bien, fechando paréntesis, volando al nuestro debate aquí, yo creo que la contribución que la geografía puede dar, entre muchas otras, pero yo veo que es la cuestión del concepto de formación espacial, que Milton Santos bebe lá, principalmente del concepto de formación económico-social, o sea, Milton Santos nunca se declaró así, él hablaba que él era un intelectual outsider, pero, en mi opinión, como fundamento, como base primordial de todo el trabajo desenvolvido por Milton Santos, es marxista, entonces, por más que Milton Santos no se denominase marxista, él era marxista, porque la base conceitual de él viene mucho del marxismo, entonces, esa idea de formación espacial, que yo tengo trabajado también en las pesquisas que yo tengo desarrollado, yo creo que es una perspectiva muy interesante para se conciliar con ese restante del arcabozco teórico, que a gente está aquí dialogando de manera bien suave, por lo menos yo creo que sí, y ahí, bien, al final de ese diálogo, en mi opinión, yo aprecio que, en verdad, el concepto de semiperiferia es válido, principalmente si a gente trabajar a partir de una perspectiva geográfica, y de la perspectiva exactamente de interpretación, de ese esfuerzo de interpretación de la realidad partiendo del conjunto de la lista de aciones y de la población de objetos como Milton Santos hablaba, que es nuestro campo enorme de estudio. Entonces, en ese sentido, vamos partir para aquello que es el tema principal de la población de la población de la población y, en gran medida, me dio muy bien a casar con el lema del nuestro congreso de geografía regional, que es la asiatización de la economía del mundo. Entonces, para a gente poder entender la China para esta pretensa semiperiferia concentrada, esa pretensa concentración, es necesario a gente en realidad de volver un poco en el tiempo. A gente no precisa volver tanto, por ejemplo, en la época de la Pangea, y mucho menos de la formación de la China como civilización, pero creo que es importante a gente volver para, pelo menos, hasta el momento de la revolución chinesa. Y, cuando estoy hablando revolución chinesa, yo no estoy me referiendo somente al proceso que veio a ser vitorioso, comandado por Mao Tse Tung, el timoneiro, pero pero creo que es necesario a gente entender un poco también que hubo un proceso revolucionario anterior a eso, pero que fue completamente esmagado pelo Kuomintang, que aniquiló toda a parcela progressiva de la clase trabajadora chinesa, y a partir de ahí es que la vía posible de revolución en la China fue a maoísta, que es exactamente la vía a través de la movilización del campesinato. Entonces, bien, este no es el foco aquí, a gente podría discutir bastante sobre sobre eso, pero es importante a gente levantar eso, porque eso va influenciar mucho, principalmente en relación de la China con la entonces Unión Soviética, y en gran medida eso va influenciar también a ese proceso que yo estoy llamando de concentración de la semiperiferia en la China. Entonces, para além de eso, del momento de la revolución, la China vira un país de aspiración socialista, con gobierno de partido único y todo más, y al y al tiempo, en el momento de final de Segunda Guerra Mundial, donde el Japón es uno de los países que salió perdiendo de Segunda Guerra, y tenemos un momento que se desdobrar en la llamada Guerra Fria, que tenemos dos polos, tenemos la Unión Soviética comandando ese polo de aspiración socialista, esos países de economía socialista, donde a China acaba se inseriendo por medio da revolución llevada a cabo pelo Mao Tse Tung, y por otro lado, el dito mundo capitalista capitaneado pelos Estados Unidos, entonces, eso da origen a ese proceso de Guerra Fria, y por que Japón, un país derrotado en la Segunda Guerra Mundial, ganha importancia en ese raciocínio aquí, porque en primer lugar existía exactamente por parte de los Estados Unidos toda esa preocupación con relación a países asiáticos y a los procesos de revolución socialista neses países, entonces, hubo un investimiento pesado de Estados Unidos para reconstrucción del Japón y, al mismo tiempo, un proceso de distanciamiento entre a China, ainda sob lideranza do Mao Tse Tung, y la Unión Soviética, en gran medida exactamente pautada pelos erros de la tercera internacional que era comandada por Stalin, la primera fase de Revolución Chinesa, por eso que me remeti a esto para entendermos mucho de distanciamiento entre los gobiernos de China y la Unión Soviética, hay mucho de esto, hay mucho de esta cuestión de proceso revolucionario chinelo, y que al mismo tiempo tenemos un investimiento maciço de reconstrucción económica del Japón, el Japón assume en un cierto momento el protagonismo que vemos hoy de China, que el mundo tiene por un momento, lo que hoy es la China, que prácticamente todos los productos manufacturados tienen un made en China, al menos alguna cosa es hecho en China, en algún momento eso sucedió con Japón también. Y ahí bien, este proceso de investimiento... disculpa, sí, porque habías preparado toda una presentación y estábamos con incertidumbre si había algo de la apoyatura que es necesario ir mostrando lo interesante que estás desarrollando, pero que ha quedado en la primera imagen, entonces, si no, lo dejamos así, nada más era para avisarte eso. Ah, está en la primera tela aún? Así es. Y ahora? Ahora perfecto. Ah, bueno. Y se ve Japón, Guerra Fría. Todo lo que estabas explicando recién. Ah, bueno. Sí. Bueno. Espero que ustedes no tengan perdido mucho del raciocínio, porque como la presentación yo hice en español, fue exactamente para ayudar a quien lee en español lo que estoy hablando en portugués. No, igual muy interesante. Sí, Ana, diga. No, que está todo muy interesante, está todo muy interesante, continúa tranquilo. Voy a pegar otro fone aquí, porque el mi fone acabó de acabar. Solo un minuto. Ainda apareceu a minha assessora querendo aparecer no vídeo. Este vídeo vai ficar ótimo no canal. tenemos invitados especiales. Vamos vamos no canal no canal coordenadas, mas que eu gostaria de compartilhar, porque ele explica muito exatamente esse momento, o momento chave, que eu considero como sendo o momento onde a China passou a ter esse processo de concentração da semiperiferia na China. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Estão vendo aí a tela, o Pepe? Perfeito, sim, sim. Agora, deixa eu ver se então vai sair o áudio junto. Vou dar o play aqui. É sem áudio na tela. Sem áudio. Espera aí. Só imagem. Ah, espera aí. Acho que agora vai. Entre a União Soviética e a China. E Deng Xiaoping, que era muito furbo, muito furbo, de uma inteligência natural, instintiva, extraordinária, ou seja, ahá, perfeito, agora vou aproveitar tudo isso, me aproveitar desta abertura dos mercados americanos, vou produzir tudo aqui em China e vamos começar a vender tudo o que se pode produzir aqui para o occidente, sobretudo para os americanos. E isto foi a raiz de esta, digamos, do super overdrive do aquecimento da economia chinesa a partir do fin dos anos 70, sobretudo nos anos 80 e 90. E todo o milagre do est de Asia, que a China aproveitou do milagre que já existia com os tigres asiáticos. E para mim foi muito interessante porque eu cheguei na Asia na primeira metade dos anos 90, no ápice do milagre dos tigres asiáticos. Singapura, Taiwan, South Korea, Hong Kong, foi excepcional porque vi con meus ojos esta explosión industrial, produtiva, de conhecimento, eletrónica, etc., nos tigres, pero já se podía ver como os chineses estaban examinando o processo, ok, vamos a hacer o mesmo, pero como una formulación de Deng Xiaoping, vamos a hacer 100 Singapuras en China. E esto é extraordinário porque Deng Xiaoping teve esta idea, porque visitou Singapura en 1978 e Li Guan Yu, o grande master de Singapura, mostrou todo a Deng Xiaoping e é excepcional, ele recibiu directamente de Li Guan el mapa geoeconómico de lo que debería hacer después e lo aplicou a la letra como dicen los franceses. Hizo no 100 Singapuras, pero al menos 5 o 6 Singapuras enormes en la costa leste de China. E después ya estaba pensando en el próximo paso que sería exportar esta base productiva para las provincias del interior y después para el oeste de la China lo que nos lleva directamente a lo que empezó hace 10 años más o menos en el 2013 las novas rotas de de la seda y esto es extraordinario de toda esta historia es cómo los chinos prevén el futuro al menos con uno dos o tres planos quinquenales están siempre pensando al menos 10 15 20 años después los americanos no conseguen pensar esta semana esta semana o al máximo en termos de Wall Street las grandes corporaciones los famosos quarter quarter reports los reportes trimestrales de profits espero que el importe del PP haya sido comprensible para todos pero en realidad lo que el Pepe está hablando es exactamente el marco es lo que yo coloco como marco inicial de ese proceso entonces Deng Xiaoping y también toda esta cuestión de los investimientos en los tigres asiáticos y eso conciliado como Pepe Escobar dice a esta capacidad chinesa de prever el futuro que nada más es que no instrumento de economía planificada no socialismo no 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 bola de cristal que que los chineses tienen de prever el futuro es simplemente esta cuestión de la coordenación a un nivel superior da economía do país y y y esta cuestión de economía de mercado socialista adotada pelo Deng Xiaoping no finalzinho da década de 70 y a partir da década de 80 que yo coloco como marco inicial de proceso de concentración y y bien en este proceso yo coloco que lo que a gente tiene hoy consolidado y hay algunos datos aquí muy interesantes que demostram esto esto es un gráfico que yo achei en internet muy interesante él 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 va 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 desde la época del de del de set ung né mas a tem que se satta no anterior de slide peraí e e foi agora ok beleza então esse gráfico aqui muito interessante né que ele faz exatamente essa análise econômica social né e política eh da china mas aí bem o interessante aqui pra gente né não dá pra gente ficar eh eh trabalhando muito muito aqui é muita informação né mas eu acho que o interessante aqui é a gente conseguir ver né como é que como é como que foi a evolução do produto interno bruto da China né a partir exatamente desse processo iniciado aí em 78 né quando o Deng Xiaoping assume e começa a implantar essas reformas eh econômicas aproveitando eh todo todo esse processo ali no no extremo oriente dos tigres asiáticos é lógico né que isso a gente precisa eh levar em consideração também né aspectos tecnológicos isso é importantíssimo né a gente nesse momento aí a gente tava num momento de transição do fordismo né pro pra 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 isso que nós temos mais flexível hoje né esse processo de de produção eh industrial mais flexibilizado né e aí eh daí então surgiu a possibilidade do investimento no no eh nos tigres asiáticos e bem a China aproveitando dos instrumentos eh da economia planificada né dessa economia de aspiração socialista que eles têm né eles eles passaram a surfar nessa onda e bem pegaram a onda e e aí na minha opinião que é exatamente a hipótese que eu levanto aqui né eh começaram a surfar e a surfar sozinhos né e isso isso tem um marco muito muito importante né que é exatamente aqui a a bolha de 2008 né aonde aonde marca realmente um retrocesso de outros países semiperiféricos né e e bem na verdade isso é um marco também né o processo o processo ele vem no caso por exemplo do Brasil né é um processo que que perpassa aí é é você teve um ápice no caso do Brasil no chamado milagre econômico né lá da década de 70 e a partir de lá né o Brasil teve um período aí que se manteve é é que se manteve é na crista da da sua onda e bem é o o o que veio como marolinha em 2008 né nas palavras do do então presidente Lula né acabou em um em um momento acertando o o Brasil de cheio mas mesmo nesse momento da marolinha do do Lula né o Brasil já vinha enfrentando um processo é é acelerado de desindustrialização né e aí bem no nível do Brasil é o que é o que a gente tem analisado como a perspectiva exatamente do Brasil tá num processo é é a China no processo acelerado de de concentração da semiperiferia né e o Brasil né num caminho de saída dessa dessa semiperiferia né não pro não pro centro do sistema muito né mas tomando aí em grande medida os limites ali entre a semiperiferia né e a periferia né e aí bem o processo de desindustrialização né e de reprimarização é da economia brasileira né é aponta muito nesse sentido né e aí não só o Brasil né outros países aí dessa desse conjunto que a gente pode classificar né como de semiperiferia né e aí a gente entra com o caso da Argentina também né são análises que são válidas ser feitas em paralelo com essa análise dessa concentração da da semiperiferia na China né e bem quando eu tô querendo falar em concentração né eu tô eu tô falando principalmente em aspectos da produção né produção produção esta em grande medida industrial né e aí bem já pra isso aqui eu já tô falando já tô chegando no final da minha apresentação né meio que falando da transição porque na minha opinião hoje a China já se consolidou como essa semiperiferia concentrada do do sistema mundo atual e na verdade a gente tá no processo de transição do sistema mundo né aonde a China tá exatamente por essa força de dessa concentração né tá se despontando aí como um possível um possível candidato ao centro do do sistema mundo né e aí bem é só compartilhar com vocês alguns alguns dados e um que eu acho muito interessante é esse aqui das exportações chinas chinesas né então aí desde de do início da década de 90 né até até 2015 né e aí eu chamo atenção passar o slide ah tá desculpa agora apareceu né ok beleza então chama atenção aqui principalmente né para questões como é a a a a questão do de componentes né quando tava se falando componentes aqui né tava se falando em tecnologia mais 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 avançada né e a própria questão de bens em consumo e aí bem o gráfico fala por si só né é em comparação a matéria a matérias-primas né se a gente tivesse um gráfico aqui eu poderia ter feito isso né quem sabe uma numa próxima apresentação né um comparativo com o Brasil né com certeza essa linha amarela aqui matérias-primas é do Brasil né na atualidade estaria lá pra cima e esses outras essas outras componentes aqui de exportações que na China ganha aí um 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 salto considerável né é estaria em em descendência né num num gráfico brasileiro e bem só pra eu finalizar porque a gente já tá já tá quase chegando no meu tempo né isso é porque eu pensei que eu ia conseguir falar só em 20 minutos é esse gráfico aqui eu acho que ele é bem característico né dessa questão da transição né que são os 10 países é com maior participação na produção industrial a nível mundial né então a China hoje concentra né um terço da produção industrial do do mundo né e aí bem eu tentei procurar alguns outros gráficos já prontos também né que eu acho que é uma questão que mostra muito bem é esse 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 aceno da China como como futura potência potência mundial né que é a questão das universidades né dos centros de pesquisa nas mais diversas áreas na China né que também teve um um salto enorme a partir do do ano de 2000 né e que eu acho que são elementos da realidade né que demonstram né e justificam tanto a questão do uso do conceito da de semiperiferia né quando quanto quanto demonstra em grande medida em grande medida né a China assumindo esse posto de uma semiperiferia concentrada no no sistema mundo né e nesse processo de transição do sistema mundo atual né a China por conta dessa concentração né despontando aí como como uma futura potência por incrível que pareça de um de uma economia mundo capitalista então muito obrigado pela paciência gente eu espero que eu tenha conseguido passar o recado para vocês e aguardo o retorno né dessa apresentação porque eu acho que o mais importante é isso o que eu falei são hipóteses são conceitos que eu trouxe aqui para o diálogo né que eu espero que a gente consiga avançar então obrigado Ana graças Natan muito interessante todo o que nos has planteado esses interrogantes sobre todo neste escenário de certa incertidumbre que se abre sentido e graças a Seno que já vamos fazendo essa transição por fazer também o apoio na moderação de por 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 que querem hacer consultas que querem hacer comentarios de esta presentación de de Nathan sumamente interesante todos estos conceptos que además aparecen como debates dos cosas digo a modo de chiste casi digo sí claramente Marx es geógrafo ya le hemos lo hemos puesto en nuestro apartado de un geógrafo llamado Carlos Marx en el boletín Geocon y nadie nadie habla en 20 minutos así que no te preocupes y además estuvo sumamente entretenido e interesante así que bueno dejamos abierto para para quienes quieran hacer comentarios acá Facundo plantea si a partir de de esto que estás desarrollando estas hipótesis se puede pensar a China como un imperialismo en formación que pregunta Nathan sí 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 es bien que quise expresar en esta transición a gente está en un momento de crisis del imperialismo estadounidense una cosa que yo tengo pensado inclusive es una analogía exactamente a este proceso de llegada de Estados Unidos como grande potencia y ahí vejo mucha analogía con proceso chinés también porque en un cierto momento así como fue antes todo made en Inglaterra en un cierto momento a gente esteve en un nivel mundial también y ahí estoy hablando en términos industriales principalmente todo made en USA no japonés no japonés no japonés no japonés no japonés no momento en que el me japonés y bien la china hoy sigue en gran medida pero de una manera en mi opinión mucho más acelerada que los Estados Unidos lógico a gente precisa entender todo contexto y yo yo creo que la 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 tecnológica tiene un papel fundamental en este proceso más acelerado de la China en esta perspectiva de ser el nuevo centro del impío entonces sin sombra de dudas y es lo que yo dije es la gran piada va a ser un impío capitalista a partir de un país que al menos se declara socialista es para hacer Marx dar voltas en el túmulo sin sombra de dúvidas bueno bueno muchísimas gracias Nathan y bueno por supuesto que bueno si siguen llegando comentarios o preguntas serán remitidas y a continuación vamos a tener la presentación del doctor Seno Soares Crosetti también de bueno de la de la UNILA pero a su vez también compañero compartiendo trabajo en los equipos de investigación aquí en Argentina y nos trae una propuesta más que interesante que es la asiatización de la economía mundial el corredor bioceánico capricornio si no me animé Seno a decirlo en portugués así que espero sepas disculpar el atrevimiento bueno muy buenas tardes y dejamos entonces con la presentación ok obrigado todos nosotros tenemos que aprender un poquito cada uno primero quiero agradecer el convite y decir que siempre es una satisfacción estar aquí con ustedes debatiendo y en realidad yo pegué el título del congreso para discutir un poco los investimientos de la China aquí en América Latina y principalmente en este corredor bioceánico que ya tiene licitación ya varias va a ser multimodal entonces licitaciones para rodovias trechos rodoviarios trechos ferroviarios y claro marítimos ya ya tenemos una hidrovia hidrovia del Mercosul que fue muy prejudicada en el último año 2020 2021 por falta de agua y eso hizo acelerar un poco esta integração que estaba en segundo plano yo voy compartir con ustedes si que se aqui vai me deixar aquí né ahora si espero que esteja que vocês estejam enxergando ahí o no está visible para vocês si 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 sin problema si es que para para gente fica cego no aparece né entonces no no sabe no 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 certa forma né a gente vai vai trabalhar com com esse conceito né de desse canal né desse corredor bioceánico de Capricórnio como pano de fundo né e eu vou dar uma pequena passada assim digamos assim discutir um pouco a Ásia como como esse centro do mundo né tentando ser o centro do mundo quer dizer o crescimento econômico né do sudeste asiático índia enfim né um pouco ainda dos tigres asiáticos que permanece né e e aí fazer essa transição para a América Latina para a gente poder discutir aqui um pouco nosso quintal né podemos dizer assim então como como índice né é uma pequena introdução falar um pouquinho como é que eu faço essa leitura da desglobalização né e sempre através de dados empíricos gráficos números reais né não teóricos né então essa transição né para para Ásia como centro como né a asinização da economia a China né como suposta locomotiva da Ásia né o principal empreendedor principal mecanismo né de economia e a chegada da China né essa participação da China na América Latina e aí eu vou demonstrar para vocês qual é minha referência teórica né quais são os autores que eu usei para fazer essa leitura assim com o Natan eu vou falar em português mas eu fiz uma versão aí né em espanhol né em castelhano para que vocês possam acompanhar de uma forma melhor né para 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 nós que falamos do português né fica muito mais fácil para a gente a gente entende mais o espanhol castelhano né e consegue compreender melhor mesmo que algum colega fale um pouco mais mais acelerado né e a gente entende que o contrário não é muito recíproco então é importante essa essa ajuda aí né para essa legenda para que a gente possa fazer uma comunicação mais interessante bom eu eu parto né do ponto de vista concreto né quer dizer aqui não é uma teoria mas sim uma constatação que depois do 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 desataque das torres gêmeas em 2001 e principalmente com a crise financeira 2009 né 2008 2009 né houve um uma aceleração da desglobalização o comércio mundial perdeu começa a perder né gradativamente né quer dizer vem a partir dos anos 90 para 2000 já vem perdendo força né mas a medida que tem não é essa ruptura de 2001 depois 2008 2009 né sendo 2009 o marco dessa dessa crise financeira né aí sim houve uma 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 ruptura mais forte né nessa cadeia produtiva e veio perdendo né o comércio mundial acabou perdendo força né e e aí os críticos né ficam ficam questionando né que acho que o Natan demonstrou aí como é que a China se comportou nesse período como é que ela foi ganhando musculatura como é que ela foi sendo mais propositiva né e aí eles acreditam que essa transferência que ocorreu dos anos 80 90 muito forte né acabou gerando uma cadeia produtiva muito forte do sudeste asiático né que gerou uma dependência muito forte para para o ocidente né então essa concentração industrial num só lugar né como eles falam né acabou dando uma insegurança digamos assim para para essas economias ocidentais né União Europeia principalmente Estados Unidos né Canadá América do Norte né claro que entra aí o México que o México está com uma economia muito integrada com os Estados Unidos né e com essa essa vulnerabilidade desse modelo né ganhou um pouco força claro também com aquela ruptura ali após o ataque as torres gêmeas né houve uma redemocratização podemos dizer assim na América Latina houve uma maquinada para governos mais populistas mais nacionalistas né não 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 totalmente podemos dizer de esquerda mas bem bem mais interessante né do que estava com aquela direita mais alinhada dos Estados Unidos e isso fez com que houvesse né coloquei entre aspas né o regresso do Estado né então uma participação mais efetiva do Estado né tanto é que agora com essas rupturas recentes né há um ataque brutal ao Estado né para tentar diminuir né essa musculatura que o Estado teve nesse período né então podemos dizer isso né aqui eu vou demonstrar através do gráfico né quer dizer através da questão concreta né como é que esse comércio global como é que ele se uma leitura de 90 né até 2020 lembrando que 2020 está com asterisco porque ainda não estava consolidado né esse gráfico aqui ele é do final de 2020 né ele ele foi publicado aí na Alemanha né com dados da OMC do Fundo Monetário Internacional mas ele demonstrava né uma 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 ruptura já né nessa previsão né que avião avião muito grande na economia global mas o que o que o que é importante né são as colunas né que seriam as exportações globais né quer dizer o comércio mundial né para a gente ter uma uma visão desse desse dessa dessa pujança desse crescimento né de 90 até 2020 e o e e a flutuação do PIB né como é que o PIB isso aqui são médias globais né a gente tem que entender isso né que que não é de um país específico então é média claro que né num dado momento a China tem uma musculatura maior mas na média mundial é esse é o retrato né então vem caindo é esse comércio global ele não se manteve né quer dizer ele tem altos e baixos né e na média ele vai ficando abaixo né 3.8 né 4.8 algumas alguns crescimentos né que nem de 2000 que deu 10.7 na média né e o de 2010 né logo depois da crise que que acabou batendo 14.4 mas se a gente pensar e e ver né que que com esses baques né o crescimento foi pífio né então há uma desaceleração desse comércio global eu tenho aqui um outro gráfico né que talvez demonstre melhor é é a explicação tá aí né então essa desglobalização ela é impressionada pela 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 desconcertante constatação de que todo o sistema agora tem um único ponto de falha qual seria o ponto de falha né segundo a análise desses desses atores desses agentes globais né eles acham que o erro é a concentração industrial num só lugar então é Brumberg enfim né vários é é é leitores né desse desse sistema acabou mostrando né por exemplo o Brumberg chamou de choque sistêmico né é e aí ele coloca isso foi em 2020 como o coronavírus está acelerando a deslocalização então ele vai dizer que dado esse bloqueio sistêmico né quando fechou a China fechou os fornecedores de matéria-prima né é eles eles ficam fazendo a leitura de que havia um impulso né de você retomar né a tua a tua a tua correlação de forças nesse comércio global mas com uma cadeia produtiva local né vários países tiveram que né reindustrializar vários cadeias produtivas que eles tinham transferido totalmente para o sudeste asiático né então é esse é o ponto da discussão segundo esses né esses leitores aí do do capitalismo então esse gráfico aqui eu acho que ele demonstra um pouco melhor ele é o mesmo período né só que aqui tem o crescimento médio né aqui foi feito pela Cepal né a fonte da Cepal também é é é uma fonte aí de de 2021 portanto 2020 já está consolidado né e eu elaborei agora né para essa apresentação então você tem o PIB a média do PIB em verde né como é que ele se comporta né a média global né aí você tem o comércio global né em vermelho nesse 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 e aí você tem o que eles chamam de elasticidade de cada eixo né de 90 a 2000 de 2000 a 2010 e de 2010 a 2020 então a média global foi 2.1 caiu para 1.6 e agora está em 1 então isso demonstra certo que é que esse comércio global que é uma dinâmica da desglobalização no mundo né uma variação no alto do comércio do PIB né e essa porcentagem de 90 a 2020 né com dados concretos reais né demonstra que há essa essa ruptura desse desse né que não está mais da mesma da mesma forma com a mesma musculatura que estava né então aí se vê essa discussão de que a Ásia né a a asianização da economia porque a Ásia estaria se transformando nesse eixo né não só através da China da Índia né que são as duas locomotivas asiáticas mas para todos aqueles ex o atuais né antigo asiático alguns perderam força né por conta da integração como Hong Kong se integrou à China né mas ainda a Coreia né e outros novos atores né que em um certo momento inicial não faziam parte desses novos países industrializados como né Malásia enfim hoje está com uma com né o próprio Vietnã né integrado e está produzindo produtos né então podemos dizer assim que com o coronavírus 20, 21 e mesmo agora né durante o início de 22 a China foi obrigada a bloquear né fazer bloqueio total né local total e e o que que aconteceu essas sucessivas paralisações das cadeias de produção e dos cadais distribuições globais impactaram de modo catastrófico né suplemento de produtos então há uma falta de produtos né aqui no mercado brasileiro nós não temos medicamentos básicos porque todos esses insumos vêm né da da Índia e da China né componentes então a falta de chips falta de componentes houve uma elevação por exemplo dos automóveis no caso do Brasil dispararam todos esses equipamentos que usam né componentes estão com preço superfaturado né então falta de insumos agora com a guerra também falta de fertilizantes né a gente destruiu todas as nossas fábricas né então a própria logística né a distribuição né a crise dos contentores né os containers houve aí uma falta né e isso elevou também o preço do transporte né principalmente marítimo né e e e resultou numa percepção que as empresas tiveram é que o que que as empresas tiveram né que é uma extrema vulnerabilidade exposta quer dizer que elas não podem continuar dessa maneira quer dizer dependendo de um né de um único lugar né então esse foi um processo que ocorreu aqui eu acho que também aqui eu voltei um pouco porque eu não tenho dados mais consolidados porque a gente sabe que sempre há uma dificuldade de conseguir esses dados mais mais robustos né porque também é estratégico eles não gostam de divulgar mas eu chamei de grande recete né porque a a reunião de 2020 que não ocorreu do Fórum Econômico Mundial que eles acabaram fazendo no segundo semestre do ano passado eles chamaram de um grande recete né o grande reinício do capitalismo né então eu que seria como é que seria o capitalismo pós-crise de Corona né depois que a pandemia provavelmente a partir de 23 do ano que vem né e aí eu eu pergunto se eles vão conseguir por fim né a tal da dependência da China principalmente da China né e aí você fica demonstrado por exemplo China, Alemanha Estados Unidos e Japão como é que se comportou né exportação de peças e componentes nesse período em bilhões de dólares né então a China no início do milênio ela não era um grande exportador à medida que essas cadeias produtivas foram se consolidando para lá o que que ocorreu né claro tem aqui também aquilo que eu falei para você que é o ataque das torres gêmeas que ocorre em 2001 e depois né a gota desse processo foi a crise de 2009 quer dizer que dá mais um corte então você vê que a China ela vai com os Estados Unidos em vermelho quando ele perdeu força com 2001 a China cresceu exponencialmente quando chegou a crise do né do superprime né das hipotecas nos Estados Unidos em 2009 ela disparou né se tornou um grande produtor de né um grande exportador de peças e componentes que inclusive no gráfico do Natan fica claro né que não estão mais que tem muita gente ainda atrasada achando que a China exporta matéria-prima têxtil né e quando o Natan mostrou o gráfico ficou muito claro que isso aí hoje é residual né e aí você tem que a Alemanha porque o problema da Alemanha na União Europeia é que a Alemanha é grande exportador metade do PIB da Alemanha é de exportações então a Alemanha é precisa né do mercado externo para consolidar aquele PIB dela né então ela não perdeu ela acabou patinando um pouco claro com a crise financeira mas ela se recuperou melhor que os outros Japão né que praticamente não consegue se recuperar né e os Estados Unidos que está marcando o passo também né ficaram mais ou menos estagnado não consegue decolar a Alemanha se recupera um pouco no outro no outro gráfico do lado acho que fica melhor ainda essa comparação porque aqui tem a indústria né na América do Norte olha o BAC que tiveram né eles tinham 25% do mercado né caiu para 10 a Ásia né as exportações da Ásia tinha 36 foi para 46 né a indústria da Europa não não afetou-se tanto de 35 para 32 porque a grande locomotiva que a Alemanha teve que se reinventar porque ela não ela depende muito do mercado externo a indústria na América do Norte né por sua vez né é é é é é é embora é é vende mais do que compra né fica claro né e a indústria da Europa né praticamente reduziu também embora né então o que que isso demonstra que ela está comprando componentes está comprando coisas do sudeste asiático né e e vendendo como se fosse sua quer dizer está está só colocando um rótulo né colocando uma etiqueta no seu produto não é produzido no insolo né no caso europeu né então acho que isso demonstra né bom aqui eu tenho as 10 maiores economia nesse período de 80 2022 né é claro que 22 aqui é uma projeção né mas dá para mostrar aí né China por exemplo né como a grande né e os Estados Unidos né um em decadência e outro em exceção né acho que fica nitidamente né que em 2012 foi ali a transição desse período né a Alemanha como eu disse para vocês ela conseguiu se manter de certa forma né embora tenha também sofrido com a crise de 2008 2009 por ali né mas foi a que da Europa que menos sentiu né o Japão né que estava no auge lá nos anos 80 né chegou a ter as grandes 80 90 entre os 10 maiores bancos do planeta chegou a ter 5 né corporações entre as maiores corporações do globais né chegou a ter né entre as 10 maiores chegou a ter 4 5 metade né acabou perdendo o fôlego aí nos anos 90 e é engraçado que coincide quando a China né começa a crescer né exponencialmente a partir de 90 o Japão acaba perdendo esse lugar para a China né acho que fica nígido esse esse processo né aqui ela dera abaixo sobre os frutos globais de capital só para vocês verem como que 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 não foi o coronavírus que derrubou né já havia perdendo fôlego nos os empréstimos globais por exemplo que em 2007 chegaram a 12 trilhões de dólares em média global né já em 2019 estava abaixo de zero quer dizer estava estava residual esses empréstimos investimento estrangeiro direto caiu também né os títulos né é é comercializados por esses fundos de investimento também já não são assim tão relevante e o capital próprio está crescendo porque como você não tem como você não tem recursos externos você tem que se virar né então então aqui só para né digamos assim reforçar essa ideia aí né então esse choque né essa busca expansiva e anticíclica né porque numa crise né o pessoal liberal deixa de ser liberal e acaba né deixa esquece que são neoclássicos né e acabam fazendo medidas anticíclicas né e os estados unidos né nesse período aí injetou mais de um meio trilhão de dólares na economia né o banco europeu num primeiro momento né chegou a injetar 200 bilhões de euros né mas se a gente olhar né há uma injeção assim espaçada né e o 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 né através do fundo monetário internacional e outros mecanismos da ONU né chegou a injetar um trilhão de dólares no mercado então né agora aqui há um questionamento né que se isso chega na economia real né ou seja pra quem necessita né ou se caiu no mercado financeiro né na especulação mas aí se alguém gosta desse tema tem que buscar né eu não pude chegar até aí bom aqui né essa transição de China na América Latina né então de 2005 a 2019 né o investimento direto da China na América Latina né até 2019 se concentrou principalmente né na Venezuela Brasil Equador Argentina Trindade Tobago Bolívia Jamaica México e os outros países né isso aqui acabou de sair na DW né né um fonte desse tal de diálogo interamericano que eu não conheço né essa publicação recente né eu acabei usando esse gráfico porque eu achei interessante pra gente debater e então aqui só uma uma leitura disso né quer dizer então os investimentos direto né eles se comportaram de um jeito até o coronavírus né e depois do coronavírus né a China tem investido particularmente né durante a pandemia né no Chile na Colômbia e no México né e nesses países concentrou 77% do seu investimento em comparação a como eu falei em anos anteriores né que tinha se concentrado como a gente viu na Argentina e no Brasil né então há uma mudança dessa 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 configuração da China né bom a boa recuperação de volumes exportados em 21 correu na China segundo seguido no Japão né então aqui eu tenho um dado mais recente da CEPAL né e aí os países selecionados né a variação do comércio mundial em relação 2020 né em percentagem então a média né do mundo de exportação é 12 importações 11 né de 20 para 21 né durante a o auge da pandemia né mais 20 né que foi mais complicado 21 recuperou um pouco as economias avançadas por exemplo Estados Unidos né exportou 10 né e importou 14% quer dizer as percentagens nesse período aí o Japão 18 e 5 né zona do euro 12 10 né economias emergentes a média foi 14 e 15 né a China né exportou 27% em relação a 20 né e importou 12 né e aí você tem aí as outras economias emergentes né excluindo a China 18 para 21 né aí entra outros países aí do Sudeste Asiático Índia etc né a Europa Oriental e comunidade dos Estados Independentes então Rússia e alguns vizinhos né dois exportações só né e tem importou muito né uma dependência aí América Latina e Caribe também né exportou 7 e importou 24 né principalmente produtos aí para combater a né a epidemia da do Corona né não só vacinos mas equipamentos né a África Oriente Médio menos 2 exportação né e aumentou as importações né eu acho que isso aqui demonstra um pouco né são dados empíricos né do que ocorreu né não são não são teorias né eu acho que a gente consegue entender um pouco esse processo né então entre entre os principais parceiros comerciais da região né em 21 maior dinamismo de fluxo com a Ásia dentro da própria região né já vai aparecer o gráfico 1 para a gente ver isso né e houve um aumento de 35% projetado no valor das exportações para a China concorda com a estrutura das exportações para esse país então se a gente ficar né pegando e comparando né a gente vê que o dinamismo né como que a China consegue se recuperar bem mais rápido que os demais concorrentes né vamos passar aqui que nosso tempo está indo né então está aí né esse gráfico da Cepal demonstra bem aqui né a variação né da América Latina e Carimba a variação anual no valor do comércio de bens em 21 né então China né 35 a 33 América Latina e Caribe né 33 praticamente a gente aqui houve um equilíbrio interno né mas a China vendeu menos para a gente então a China está tendo um déficit com a América Latina que é proposital né então ela está comprando ela está comprando quase a mesma coisa que ela vende né então às vezes em alguns segmentos ela tem déficit alguns ela tem vantagem né mas ela não tem um ganho tão tão significativo porque não é interesse da China né ela quer ela quer fortalecer seus parceiros aqui na América Latina né outros países da Ásia mais ou menos a gente praticamente vendeu 31 né e comprou 31 o resto do mundo né a gente comprou mais do que vendeu né porque nós estamos mantendo déficit aí né 25 a 31 né e com a União Europeia 23 a 34 com os Estados Unidos 19 a 29 então os Estados Unidos estão tendo um superávit em cima da América Latina nesse período aí né embora os investimentos do setor de tecnologia já também pequeno em escala né o que que ocorreu né é claro o desenvolvimento desse comércio eletrônico como eu falei uma dificuldade de comprar mas a China tem investido aqui na América Latina né principalmente em tecnologia 5G por exemplo né e e ela tá ela tá junto com esses parceiros Venezuela Chile né inclusive junto com o Brasil inclusive com a Argentina agora Argentina sendo convidada para fazer parte né se integrar ao BRICS né então há uma tentativa de ampliar o BRICS né transformar num bloco econômico forte né já que tanto a Rússia como a China tá sendo tá sendo né tá sendo bombardeada na Organização Mundial do Comércio e tá tendo embargos né principalmente agora com a guerra da Ucrânia principalmente a Rússia né e a China tem aumentado suas compras para ajudar a União Soviética desculpe né a Rússia né nesse momento da guerra aqui né que na realidade o que sobrou é quase União Soviética né o que sobrou do tamanho do território da Rússia da Federação Rússia né e e aí que tá sendo implementada a chamada Rota da Seda Digital né o DSR então há um investimento muito forte para consolidar isso né que se chamou né esse nome latino Iniciativa do Cinturão e Rota né que é uma tradução que não é muito fácil de a gente fazer essa leitura por conta de que né há assim uma dificuldade de fazer uma tradução literal né mas já né já no comecinho do milênio lá por 2000 2001 né foi criada essa tal de iniciativa para a integração né da infraestrutura regional sul-americana né a sigla IRS né então como é que isso aqui acaba chegando né até os dias atuais né então estamos num momento de crise de arranjo de forças geopolíticas né em função de todos esses problemas que a gente tem vivenciado no mundo hoje apesar dessa renovação da aliança de vários países né nesses últimos anos com os Estados Unidos essa aproximação do Brasil né a própria Bolívia né naquela ruptura que ocorreu Venezuela né sendo 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 né os Estados Unidos fazendo fazendo bloqueios né prejudicando o comércio com a Venezuela e colocando a Colômbia né nesse circuito né a própria Chile se aproximando em função do 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 presidente atual quer dizer o próprio Equador né então a China mesmo com tudo isso ela 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 teve um interesse né em investir em infraestrutura logística na região e vem financiando o trecho estratégico dessa integração do IRISA né como a rodovia por exemplo né é Ribeira Ribeiralta Rube né Rue Renabac né na Bolívia né meio complicado aqui pra gente pronunciar em português investimento estrangeiro direto do gigante asiático também em vários países como o Uruguai né o Uruguai tendo uma plataforma de software né fazendo uma indústria né fortalecendo uma indústria de de informática de produtos de aplicativos né muito forte hoje né como eu disse o Equador entrando nessa jogada também a própria Venezuela né grandes investimentos Chile, Bolívia e Peru principalmente né durante aí a pandemia né e esse programa programa logístico né chamada iniciativa do cinturão de rota né o BRI eu acho que a sigla fica melhor né ou se a gente preferir né a nova rota da seda aqui na pra gente aqui né então de certa forma né esses investimentos né acabaram chegando né muito forte né e quando foi criada a IRSA lá em 2000 né foi feito vários procedimentos pra essa integração e mas devido a naquele momento ali histórico 2006 2008 quando foi criada a UNASU quando houve uma integração maior havia uma locomotiva nesses 12 países de querer colocar pra frente esse processo com a retomada desses governos mais à direita né a própria Argentina né com o Macri depois o Brasil com o Bolsonaro né depois com o golpe na Bolívia com a retomada né no Chile no Equador então houve um um enfraquecimento dessa inclusive a UNASU tá meio desarticulada hoje e aí acabou que não teve tudo aquele investimento né mas a projeção que se tem aqui pelo IPEA né é que se a gente conseguir fazer essa integração bioceânica né juntar o céu natural de Ocupacífico através dessa integração multimodal né rodoviária ferroviária hidroviária né esse 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 simulado que eles fizeram né que em 2015 se tivesse né não ocorreu isso né havia uma redução de 195 milhões por ano em 2015 né em em 2030 300 né e chegaria o auge em 2045 com mais de 500 né milhões né meio bilhão de dólares de 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 recursos poupados né daria uma competitividade uma agressividade maior para esse país latino né aqui eu mostro para vocês né esse corredor rodoviário e ferroviário bioceânico chamado sul-americano né que teria essa integração né já está em licitação a nova ferrovia aqui a nova ferroeste no Paraná né aqui aqui no 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 Paraná que uma nova uma nova ferrovia vai ser projetada com bitola de 1 metro e 10 1 metro e 20 não lembro se é 1 metro e 10 1 metro e 20 são três mais modernos ligando Paranaguá né até Foz do Iguaçu e de Foz do Iguaçu a ideia é ligar até Antofogasta né no Chile né mais ao norte passando né por Salta ali na região de Salta né e a a ligação é também entre as principais cidades de corredor Mato Grosso né o sul-sudeste do Brasil né e principalmente aí o norte da Argentina e o norte do Chile né e claro que também alguns outros países podem o Paraguai né que tá no no caminho né vai ser beneficiado então tem o corredor rodoviário planejado que seria o vermelhinho ali né corredor ferroviário também planejado né tem a hidrovia Tietê Paraná Paraguai que já tá funcionando né e e e o corredor ferroviário planejado partes dele já foi construído né é mas é devido aqui a dificuldade da travestia né de você conseguir cortar os andes né existe é estudos né que podia ser feito mais ao norte da Argentina Mendonça né é mais aquela região mais próximo ao norte para fazer a travessia seria seria menos custosa porque tem um custo também para você romper conseguir ganhar né fazer essa travessia né dos andes teria um custo de de queima de óleo maior né então aqui é aí o IPEA redesenhou né fazendo outras simulações né então há uma possibilidade de que né outras outras províncias né possam também ser reintegrada esse sistema ou integrada né de certa forma né então aqui você tem uma 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 espacialização um pouco melhor né bom era essa minha contribuição né aqui eu deixo aqui a bibliografia né Samir Amin principalmente né o Escobar aí do que o Natan citou né sempre é um bom né é alguns aí clássicos né o nosso colega Omar Guilherme né também está aqui citado é alguns outros autores né que fazem uma linguagem desse imperialismo né faz essa linguagem da necropolítica dessa guerra né dessa guerra híbrida né entra aqui alguns autores aqui trazendo esse trabalho aqui do do Irza né como do Picarelli aqui que faz uma análise dos 20 anos do desse desse processo né enfim né temos aí vários 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 outros autores né bom eu agradeço aí a atenção de todos aguardo as provocações bom seno muito muito interessante muito interessante também um material sumamente valioso para as clases para utilizar com os estudantes também por suposto seguimos também com a ideia de que os comentários os intercâmbios que querem fazer o podem fazer através do canal de Youtube onde estamos transmitindo para Nathan ou para Seno e bom e enquanto chegam os comentários ou chegam as perguntas eu queria por aí perguntar duas coisas sobre todo enfocadas a isto último que desenvolve de o que tem que ver com o Irza que aqui era um tema na Argentina sobre todo em certos sectores que se havia debatido que estava bastante difundido e que depois se deixou de lado por aí e agora evidentemente se está reflotando e e bueno en parte te queria perguntar a ver que quénes son os que participan ou quénes participarían en cuanto a as inversiones concretas e sobre todo a lo que tiene que ver con o desarrollo de as obras teniendo en cuenta por ejemplo el conflicto de lo que fue la situación de Oderbrecht más allá de lo real o no real y el impacto que tuvo en la política o por lo menos la excusa o no de lo que fue para muchos países el caso de Brasil mismo pero también de Perú y de Chile aquí en Argentina pasó un poco más relegado eso ok recentemente yo tuve una provocación para discutir estas cuestiones ahí da chamada integração latinoamericana y como es que sería por ejemplo como que los países de cierta forma como se integrar en este en este en este proceso y lo que puedo decir para usted es que cuando hice la lectura de estos materiales que de cierta forma fue presentado como investimientos como como usted dijo quien estaría interesado en colocar capital para hacer obras para hacer integração quien serían los atores quien podrían participar y cual sería la participación de cada un en esta discusión yo entiendo que en este debate y también algún representante del Chile si no me engano claro além de los brasileños y y y también el consul chinés es muy gracioso que el consul chinés participó no protagonista pero estaba en la plateia dialogando después conversó con el que participó del debate del sistema pero lo que puedo decir es que la China está financiando esa ferrovia esa nova ferrocarril que falei que vai sair de Paranaguá e esse ramal chega até Foz interliga para Mato Grosso e provavelmente vá fazer integração com Paraguai e Argentina tem participação do capital chinês é uma obra de alguns bilhões de dólares então é um investimento muito grande e que pelo que eu entendi os governos nacionais eles não vão estar na administração eles vão fazer uma parceria então eles vão fazer uma concessão pública para que esse consórcio possa desenvolver esses segmentos no Brasil algumas empresas globais algumas chinesas vão participar porque é interesse por exemplo de que a soja tanto da Argentina como do Brasil possa ir por esse canal ser exportado porque eles vão ter ganho de produtividade com custo do transporte que seja pela Bolívia desculpe pelo Chile por Antofogasta claro provavelmente talvez tenha algum ramal pela Bolívia porque a Bolívia também tem alguns segmentos mas assim no momento na Argentina eu estava tentando recuperar aqui essa informação mas não consegui não consegui achar aqui talvez eu ache mas não consegui achar aqui essa ideia mas talvez aqui apareça agora vamos ver aqui vamos ver se consigo achar aqui daí eu posso falar para vocês qual que é o trecho existe a possibilidade de fazer um ramal desse corredor bioceânico um pouco abaixo só para a gente ter uma porque eu não estou com o mapa da Argentina aqui mas se a gente pegar como referência Mendonça mais ao norte então seria um pouquinho ao sul de Mendonça então a China quer financiar uma ferrovia cortando os Andes e como é que seria isso segundo as informações que eu li seria a ideia de fazer um túnel então eles iriam fazer uma eu não lembro quantos quilômetros porque se a gente pegar do Brasil esse ramal do Brasil de Campo Grande e de Paranaguá até Antofagasta dá 2.400 quilômetros 2.400 então de certa forma é um esforço muito grande para fazer essa integração agora consta que a China queria viabilizar esse investimento ela queria fazer um corte nos Andes eu não lembro agora se eu consegui achar aqui a distância eu já falo para vocês né então aqui não está aparecendo aqui qual seria qual seria havia dois projetos em seu momento era um cerca de de lo que era o que era o del Cristo Redentor que seria sobre Mendoza e outro sobre o sur de Mendoza que era Neuquén por la província de Neuquén que ademais conectaria com toda la zona de Vaca Muerta por exemplo e toda la zona del desarrollo Irocar Possivelmente né porque eles têm assim vários estudos né só que alguns como posso dizer eles estão mais avançados né e e outros não né e o interesse que eles têm agora no momento era financiar né se eu não me engano eles iriam disponibilizar 443 milhões de dólares né para dar início né a essa ligação né ferre que seria fazer um túnel nos andes mas um túnel baixo né e não muito largo né para fazer um trem elétrico né só para fazer a travessia então você teria você faria um pouco abaixo de Mendonça um porto seco né um porto multimodal por rodovia né e aí ali faria o transbordo e aí esse trem faria a travessia dos antes e aí para fazer integração quer dizer isso é o mais concreto que eu vi nessa discussão que ocorreu que a China estaria muito interessada em financiar essa obra aí no norte da Argentina seria mais ou menos isso assim o mais concreto é assim que eu peguei desse fórum que houve essa discussão a própria representante chinês falou isso então tem uma credibilidade podemos dizer assim que é real esse aporte financeiro claro que aí depende da Argentina concordar e aí não sei qual é o trâmite para você mas eles não querem uma travessia subindo os Andes como é o trajeto original eles queriam cortar porque para quem já foi ali para Mendonça e até o Chile e a gente já fez a travessia inclusive na Tantava eu acho que você estava também ou não participou do rumo de Mendonça ou não não então a gente fez a travessia rodoviária e aí tem a carreteira que leva queima-se muito combustível porque você tem que fazer tem que subir primeiro devagar depois de descer e aí gasta três vezes mais óleo diesel então o custo operacional não ia ser tão favorável como esses estudos estavam apontando para ser interessante teria que fazer esse corte nos antes túnel que seria claro uma obra mais dispensosa mais difícil mas não teria também a neve quando neva muito chega a ficar dois meses quase parado a travessia também nos antes tudo isso é um custo operacional ao longo do ano e se você fizesse o corte seria muito mais produtivo essa foi a discussão que eu vi da boca dos chineses que eles tinham interesse em fazer isso por conta do ganho a longo prazo porque chinês como o Natan até falou os caras pensam sempre na frente sempre até na apresentação do Escobar ele falou isso enquanto os chineses estão pensando na frente a gente não consegue pensar para esse ano ainda e bem desculpa Ana só contribuindo no debate eu acho que isso tudo que o parabéns Zeno eu acho que isso tudo que o que o Zeno apresentou e discutiu vai muito de encontro a questão que eu falei que é uma análise complementar que é o papel por exemplo do Brasil da Argentina nesse momento de transição e bem eu acho que eu acho que esses investimentos em infraestrutura tal como tem sido pensado é uma sinalização bem bem clara de qual que é o papel que está sendo proposto para os nossos países nesse nesse novo sistema de transição e que está longe de ser o papel que a posição que a China tem vamos dizer de uma posição mais superior nesse grande conjunto dessa semiperiferia então a China está ascendendo e aí na minha opinião Brasil Argentina América do Sul como um todo está exatamente na posição mais baixa então a questão é a oferta de matérias-primas ou seja a gente está voltando a um processo de reprimarização e aí o que vai ser disso nesse cenário de transição eu acho que essas questões são importantes e detalhar os gráficos que o Zeno mostrou ele conseguiu mostrar eu não consegui depois olhando mas bem depois eu posso compartilhar a apresentação mas pelo menos a Mila apareceu sim não me parece interessante isso que precisa perdão Nata que te cortei sim deixa eu só terminar aqui mas bem os gráficos que o Zeno apresentou a gente precisa ir no qualitativo daquilo também então o que que a China tem importado e exportado o que que o Brasil tem importado e exportado porque é um gráfico que o Zeno mostrou que a China com relação aos países da América Latina estava ali mais ou menos próximo as porcentagens de importação e exportação ou seja em termos de valores a questão estava mais ou menos no mesmo patamar mas e qualitativamente aquela questão nós estamos exportando soja soja in natura e estamos importando o que da China como bem o Zeno falou na fala dele a gente exportou a gente importou durante o período da pandemia insumos para vacina e equipamentos para o combate da pandemia do covid enquanto a gente continuou exportando para eles o que soja lógico outros produtos também mas outros produtos primários com valor agregado extremamente menor então se a gente pegar aquele gráfico por exemplo Zeno conversando contigo o gráfico que em termos de valores está ali parecido China e América Latina se a gente for colocar em termos de produtos eu tenho certeza que a importação da América Latina foi extremamente mais volumosa do que as exportações porque é lógico componentes chip de computador tem um valor agregado altíssimo mas ocupa menos espaço então em termos de volume por exemplo o Brasil os países da América Latina exportou um volume muito maior de produtos e tudo mais mas com valor agregado menor então quer dizer essas análises qualitativas que eu acho que é a contribuição da geografia da geografia econômica para esses estudos eu tinha que como o tempo era curto eu não pude me atentar e tive que fazer um recorte quer dizer eu acho que os gráficos mostram alguma coisa não essencial porque os gráficos vem daquela geografia quantitativa que a gente conhece muito bem e cabe como você falou cabe a gente ir atrás desses dados qualitativos porque vai ficar evidente que a gente vou até deixar o Brasil de fora colocar América Latina no pacote nós somos exportador de matéria-prima e recursos minerais basicamente e recursos do agronegócio não só soja mas como seus derivados outros produtos como milho que vai ser a cadeia produtiva para fazer ração a gente antes exportava a ração hoje nós exportamos a soja e o milho que são os dois componentes para criar os animais se a gente pega a ração do crescimento quando você vê o crescimento da pecuária do ovino dos frangos e de porco que são os dois componentes que cresceram muito inclusive na China 90% dessa ração é soja e milho só que eles estão produzindo lá eles estão transformando em produto e a gente está vendendo só a matéria-prima e antes a gente vendia o contrário a gente vendia exportava farelo bom vários outros produtos se a gente pegar quando digo isso 90 começo de 2000 e conforme foi passando o tempo a gente foi não só no Brasil mas a própria Argentina os países latino-americanos que tinham uma indústria mais robusta diminuiu como ocorreu pelo gráfico na Europa que a Europa não perdeu tanto porque como eu disse o único caso especial é a Alemanha que ela tem um PIB baseado na sua exportação por isso que ela teve que manter mas quando você pega o gráfico e vê produzido na Europa foi menor houve uma queda maior isso como eu falei eles estão comprando produtos chineses e vendendo como se fossem produtos europeus e a gente está chegando no absurdo de ter que importar insumo para adubo ou seja até a nossa produção primária está atrelado ao exterior é por isso que eles estão com medo das cadeias produtivas essa concentração lá assustou a pandemia por isso que essas grandes corporações como Brunberg e outros tiveram que discutir a desglobalização imagine o centro do poder falando em desglobalização o Macron falando em desglobalização basta entrar na internet por quê? porque os caras sentiram o drama me parece que outro elemento que por aí é importante pensava quando planteaban agora os argumentos do perfil primário exportador a mono exportação a mono produção e o impacto além de todo esse desenvolvimento da obra que é para quê e para quem digo porque passa por ambientes e por territórios que são de um equilíbrio muito delicado ambientalmente e o impacto que está tendendo sobre as comunidades em este momento eu veia o mapa e pensava por exemplo nos companheiros da Assembleia de Andalgalá de Catamarca de Catamarca que em este momento estão detenidos com processos judiciales por o tema do tema da mega mineria de Catamarca esta semana e há um monte de situações que estão dando especialmente no caso da Argentina por aí não sei tanto que está acontecendo no resto da região mas sim na Argentina a partir de uma ofensiva que se deu muito forte em tratamento em tratar de alguma maneira de buscar divisas a partir da exportação de certas materias primas e do que significa uma avançada em isso há também uma criminalização da protesta social importante e o desenvolvimento regional que muitas vezes fica relegado como planteavam um pouco a partir de que potencialidade e qual é o perfil que pode darse para economias como as nossas Quer comentar alguma coisa Nathan? Só falar que muito do que a Ana falou eu acho que é exatamente a base empírica do conceito de semiperiferia e no nosso caso desse processo de transição decadente porque quanto mais para a periferia mais o processo de repressão maior o endurecimento sobre as populações sobre as classes trabalhadoras então isso que a gente está vivendo nos nossos países de uma maneira geral é muito indicativo disso desse processo de decadência dos nossos países dentro desse sistema mundo infelizmente a gente está é um filme muito interessante eu acho que ele é espanhol que é El Pozo é um filme é um filme fantástico muito pesado extremamente pesado mas eu acho que demonstra muito isso né dessa questão de quanto mais baixo o quanto mais tem essa degradação das relações de uma maneira de uma maneira geral né então isso isso aí na minha opinião é uma demonstração clara né desse processo decadente que os nossos países tem enfrentado eu acho que a gente acaba agora a partir de agora começa a ficar repetitivo né mas a questão basicamente é essa né essa coisa da reprimiorização quer dizer da economia quer dizer você você tem quando você fica fazendo um estudo a longo prazo né o Brasil né esses dias estavam pegando os dados né em 78 ali né foi o auge da produção automobilística no Brasil né que aí veio a crise do petróleo né e aí começou naquele período né foi muito mais drástico do que hoje né começaram a cobrar depósito compulsório para você colocar combustível né então você pagava um para o governo e um para o teu carro né cada litro que você colocava de combustível você tinha que pagar dois e isso claro que impactou a indústria automobilística então a gente chegou pegando os dados antigos né nesse período de 78 a gente chegou a produzir quase um milhão de automóveis né de automotores quer dizer caminhões tudo né porque eles não colocam especificamente se é caminhonete né coloca automotores né a indústria automobilística a gente só votou isso no século 21 no auge do desenvolvimento daquela integração com o governo Lula ali que ele desonerou não sei se se lembra né o pleno emprego quase foi você veja que doideira né claro que depois a gente bateu passou disso aí chegou a 2 milhões sei lá mas você acredita você ficar 30 anos né para recuperar uma economia e não conseguiu recuperar porque claro né a gente acabou tendo aí o impacto da crise financeira né que eu não sei se foi projetado ou não mas isso teve um impacto drástico no Brasil né embora o nosso amigo Lula disse que seria uma marolinha no começo foi uma marola né mas ninguém ficou não tinha como né é claro que o Brasil e a Argentina e outros países naquele primeiro momento estavam muito mais preparados né porque estavam mais robustos né mas com com a guerra híbrida né com as revoluções floridas né com a revolta árabe com tudo isso aí se você pega ali 2011 aquilo ali foi já o prenúncio do que viria né e o impacto quando a gente pega e começa a estudar e vê a indústria brasileira foi sumindo né quer dizer e com esse processo desse pessoal agrário né dessa elite agrária né que é latino-americana não é só brasileira né eu acho que ficou claro no golpe da Bolívia né quem eram os atores quem estava por trás daquilo lá né e no Brasil não é diferente eu acho que na Argentina nos países latinos não são diferentes né eu acho que isso aí impactou claro que foi foi muito mais drástico né os patos que a Fiesp fez eu acho que eles comeram tudo né porque eles acharam que apostando no agronegócio eles iriam se dar bem né e a indústria no Brasil com o golpe da Dilma né com tudo isso aí ficou muito pior para eles né claro com raras exceções alguns segmentos que são mais dinâmico né mas a gente tem que pegar o grosso né da nossa economia né e basta ver o que a gente compra como você falou e o que a gente vende né não preciso falar muito né a gente virou meramente importador de bugiganga podemos dizer assim né a gente compra tudo lá de fora e e não produz nada né porque quando você vai pegar um produto né você só faz a carcaça dele não é isso porque o interior é tudo componentes que vem de fora é o nome fantasia né quando você vende um produto aqui no Brasil é o nome fantasia positivo informática por exemplo é uma piada né o que eles produzem a carcaça do computador né porque o a placa mãe vem de fora não é isso os processadores vem de fora tudo né nada o que é produzido no Brasil o o o teclado deve ter um valor agregado fenomenal não é isso a a tela às vezes né aquela aquela carcaça do netbook né que que eles fazem porque tem um logotipo dele só mas o que que isso representa no né no 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 equipamento desse que custa né é sei lá podemos dizer aí uns 800 dólares mais ou menos né o que que tem de valor brasileiro 80 dólares 10% eu tô sendo que otimista você tá sendo otimista não mas né pois quero não dizer que a gente é radical eu prefiro ser otimista porque pra não passar de arrogante né e tal né e eu acho que na América Latina de certa forma quando você pega um produto latino é isso né o que que nós temos de nativo né nativo é quando você compra o que gêneros alimentícios né é isso que né que é uma quando se compra aí uma 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 bolacha uma galeta né aí é nacional né quando se compra aí né é o vinho o vinho é nacional né ainda né ainda né porque muitas vinícolas já estão sendo né já estão aí com o capitão internacional também não só no Brasil como na Argentina principalmente né no Chile que são os melhores os maiores produtores de vinho na América né tá tendo uma desnacionalização né inclusive né das cadeias produtivas e tudo então não sei eu acho que é muito triste que é isso né bom 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 queremos agradecer um monte muito interessante o intercâmbio e como para ir cerrando também vamos invitar ao professor Omar Gejo a que se sume para dar cierre também e bom e não sei se quer agregar algo mais de o que han planteado os companheiros tan claros e tan interessante mente e se não também para ir já dando cierre a este séptimo congresso de Geografia Econômica muito bem graças Ana em primeiro lugar claro vou a salutar e felicitar aos companheiros brasileiros ao mineiro Nathan e ao paranaense Seno creo que han feito um interessante prólogo de o que temos que desenvolver alguns meses mais em setembro em Corrientes que é o chamado para este ano do Encuentro Humbold o 23º e que leva por título América Latina frente a a nova bipolaridade E han planteado claramente estes dois companheiros aspectos cruciales a meu entender de por um lado o que é China em termos estruturales e sua emergência neste capitalismo mundial que foi o caso de Nathan e o tipo de relación que pareceria plantearse tendencialmente entre China e a região así que para mi sempre é um gosto contar con eles reitero meu agradecimento e felicidade e depois vou fazer uma pequena menção que os involucra assim que pedo que aguardem esse momento simplemente para cerrar digo isto temos cumplido uma etapa mais da trayectoria do colectivo geocom que se acerca aos 20 anos e este ano temos realizado o 7º congreso de geografia econômica e isso só foi possível por o trabalho vigente de um pequeno grupo de companheiros e em grande medida esse pequeno grupo de companheiros se haja na cidade de Mar del Plata así que mis felicitaciones se concentran para utilizar este giro que ha hecho Nathan en ese lugar digamos Mar del Plata é uma experiência concentrada de geografia econômica ao mesmo tempo vou rescatar se me permiten três coisas o congreso se realizou eficazmente as presenças foram totales absolutas e a transmissão saiu muito bem e estamos acumulando seguramente mais de 13 horas efectivas de transmissão eu vou a rescatar três coisas que em parte têm que ver com o que acabo de dizer há uns instantes quero felicitar o trabalho dos companheiros do departamento de geografia de Mar del Plata que depois de muito tempo han colocado sobre a mesa uma vieja ideia de ter um projeto editorial próprio e que tem nome próprio que é a revista Pleamar ao mesmo tempo me parece que hemos visto um gran exemplo e vou utilizar um termino que a vezes não cai bem militante de uma generação jovem de geógrafos que marcados na última crise de Argentina de 2001 han emergido como uma espécie de vanguardia de geografia crítica para essa época e que hoje ha puesto a consideração de todos um produto editorial que se fez em forma autônoma autogestionada e creo que estamos falando de companheiros de pouco mais de 40 anos talvez os mais grandes e que também em grande medida han emergido de Mar del Plata e como bem dijo Jorkiewicz do Movimento Estudiantil assim que esse me parece um formidável trabalho que merece ser claramente reconhecido e o terceiro elemento é para o que producido dentro do colectivo Geocon os companheiros de Mar del Plata que é o cuaderno número 5 de Geografía Económica que creo que é a base material para desarrollar de aquí en más un conjunto de especulaciones en profundidad acerca de las principales tendencias del sistema económico político mundial con lo cual estoy casi anunciando que nos vamos a abocar en lo inmediato a procesar buena parte de ese material para darle forma no digo definitiva pero formas más acabadas a lo que ha sido esta presentación de que parece un material en bruto pero que a su vez es el producto de un ingente trabajo que los compañeros han venido haciendo desde hace casi dos años y aquí viene nuevamente hago ingresar a los dos compañeros brasileños esa masa de material que ha acumulado el colectivo geocón por trabajo de estos compañeros marplatenses tiene datos interesantes pero tienen datos que deben ser interpretados y yo diría previamente corroborados he estado pensando desde el primer día que vamos a necesitar la participación de compañeros de algunas otras geografías para que nos ayuden a develar algunas cosas de esos datos en principio algún compañero mexicano tal vez el mismo compañero Enrique Montiel que estuvo con nosotros quiera sumarse a darnos una mano al respecto y estoy pensando que tanto Nathan como Zeno Crosetti nos van a resultar indispensables para el caso brasileño en un almuerzo que mantuve hoy con dos compañeros aquí en la ciudad de Luján sobre este tema volví a sacar una cuestión que a mí me parece crucial en una de las tablas que está referida al seguimiento de la evolución del producto bruto de los países en términos de por décadas en proporción relativa al producto bruto mundial observamos una brutal caída de la participación del producto bruto latinoamericano en términos de la economía internacional y para mi sorpresa la caída más brutal es la del producto bruto brasileño que ingresa a la década en el 2010 siendo el 3.6% del producto mundial y finaliza la década en 1.7% es decir un derrumbe del 50% de su participación argentina también se derrumba pero el derrumbe frente al derrumbe brasileño no debiera considerado ser como tal es decir como derrumbe que el producto bruto brasileño haya quedado redefinido a la mitad en su participación respecto del producto bruto mundial siendo la cabeza de la región y la locomotora industrial dice mucho tal vez dice demasiado y en ese sentido yo he dudado cuando vi el dato le pedí a los compañeros que hicieron el trabajo que volvieran sobre los datos y trataran de confirmar y recibí de ellos una plena confirmación por lo tanto en el cuaderno esos datos han quedado expresados de esta manera en cosas como ellas y algunas otras nos van a ser muy útiles los compañeros brasileños para que nosotros podamos terminar de verificar algunas cosas esa década tal como está expuesta en ese cuaderno número 5 ha sido motejada por uno de los compañeros que trabajó en la conformación de esta base de datos como una nueva década perdida por América Latina pero en particular para el caso brasileño podríamos hablar de una verdadera catástrofe y yo no sé si los compañeros brasileños tienen ya algún dato al respecto que permitiría a nosotros creer que los datos que hemos obtenido son datos fehacientes y que son fehacientemente corroborables entonces para ese tipo de trabajo fino que es el que vamos a iniciar ahora que es comenzar a interpretar paso a paso toda la masa de información estadística que ha sido compactada en un conjunto de cuadros y sus respectivas tablas y mapas gráficos vamos a necesitar algunos expertos nacionales para que nosotros podamos caminar con un paso más seguro cuando uno pisa terreno que no es el propio entonces yo diría que tanto Natan como Oceno seguramente nos vamos a comunicar con ustedes y en algún momento de este análisis que vamos a comenzar a hacer de ese cuaderno vamos a invitarlos a algún tipo de reunión para intercambiar opiniones al respecto perfecto yo te preguntaría Zeno vos conocías este dato crees que es un dato efectivo que el producto bruto bruto brasileño en términos del producto bruto mundial al cabo de una década ha sido reducido efectivamente a la mitad es decir de pasar a tener 3.6% del producto bruto mundial a ser 1.7% bruto de automotores en la época, y que solo fue atingir esto en el inicio de 2000, en la primera década del siglo ahora, 2010, 2009, por ahí, un poco antes, diría que un poco antes de la crisis financiera, creo que 2008, por ahí. Estoy hablando de cabeza, para ver los gráficos, para no hablarmos de nada. Y es interesante, porque después de la crisis financiera de 2008, por eso que ahí, a gente comentó ahora, creo que ahí va a ser interesante, porque el Brasil empezó a perder fuerza, e inclusive una de las determinações para derrubar a Dilma fue eso, porque cuando llegó allí, en 2013, 2014, el volumen, la industria estaba muy perjudicada, por eso la revolta, entonces es importante pegar los datos industriales, los datos de producción, y después del mercado internacional, a participación del Brasil en el comercio internacional, si a gente pega allí, casi en los meados del primer gobierno de Lula, 2006, 2007, fue el auge de las exportaciones, a gente conseguió crecer así, basta pegar los datos, y hubo un crecimiento, a gente volvió a ocupar más de 1% del mercado mundial, y después, con todas esas cuestiones de la revolución colorida, la revolución del mundo árabe, todo aquel proceso de guerra híbrida, todo eso impactó, claro que eso es resultado de los Estados Unidos intentar recuperar cuando tuvo el baque de la crisis financiera, el jugó muy pesado en esta política internacional, inclusive con la tentativa de recuperación del quintal de América, les dejaron muy claro que no querían una América Latina independiente, de la forma como estaba en la primera década del milenio, así que, creo que es imposible trazar este gráfico y ver este impacto, y es bien esto mismo que se dijo, reducción de casi 50%, y el PIB del Brasil, el PIB del PIB, al Ministerio Cabrario Privéficial Guy, caído, fue caído 13, 14, 15 16 estaba un crecimiento abajo, creció 0 y después cuando derrubaron a Dilma él dio una pequeña mejora y se estabilizó, no llegó a 0% solo que en relación a lo que le había caído no creció nada y cuando el actual gobierno assume 2017, 2018 no me acuerdo más o menos manteve estável 2019 que sería el primer gobierno fuera de la crisis del coronavirus no llegó a crecer 0,5% y hoy, con la crisis de 2020, estamos en un patamar industrial pegar los datos brutos, creo que llega a final de la década de 90 a gente andó, desde que se falou casi 20 años a gente voltó y desculpa Omar mas só contribuindo también es que yo creo que ese marco que el Zeno colocó de 2007-2008 marca es un otro marco también que es el ápice de los valores más altos de las commodities entonces esa disminución del PIB brasileño frente a producción mundial también demostra ese proceso grave de reprimarización de la economía brasileña porque coincide también con la baja del precio de las commodities si yo en la discusión sino simplemente un intercambio de opiniones en el almuerzo yo planteé la posibilidad de dos fenómenos que convergieran por un lado una tasa de crecimiento de Brasil muy por debajo de la tasa de crecimiento promedio de la economía mundial pero aún así a una tasa de crecimiento de la economía mundial de 4% por año al cabo de una década aunque Brasil prácticamente creciera nada me parece que no podía reducirse simplemente al 50% de su participación y entonces para mí podía aparecer un segundo elemento que hubiera habido en esta década de evaluaciones del real frente al dólar y eso implicaba también pinchar en términos de dólares el producto bruto brasileño es decir la convergencia de dos factores el primer factor es una tasa de crecimiento bajísima y que establece una gran diferencia entre esa tasa de crecimiento del Brasil y la tasa de crecimiento promedio de la economía mundial y a su vez una desvalorización tendencial del real que ha hecho que gran parte del producto bruto brasileño absolutamente brasileño porque responde a la dinámica del mercado interior quedó pinchado precisamente por la desvalorización del real y eso sí me permitiría explicar una caída a la mitad de la parte porque si no estamos hablando de una catástrofe monumental ahora bien esta caída del 50% aunque fuera también influida por una desvalorización del real lo que implica que no es una caída tan brutal como si fuera una caída en seco también explica los problemas políticos del turno de Rousseff de Temer y finalmente de Bolsonaro y esto explica la crisis política de Brasil desde la salida de Lula de su gobierno porque también cuando Lula entrega su gobierno ya estábamos comenzando a ingresar en ese periodo de crisis que está habilitado por la crisis que comienza en el año 2007 2008 y termina teniendo otro pico en la crisis del mercado europeo en el 2010 2011 bueno entonces creo que en principio estamos corroborando que lo que los compañeros han hecho en esa tabla para Brasil coincide me parece Ana con lo que Nathan y por allí Zeno nos están diciendo pero reitero que los vamos a invitar para hacer algunos análisis en particular de esa masa de información compactada porque va a ser un trabajo ciclópeo desarrollar un análisis paso a paso de toda esa información y los invito ya tanto a Nathan y a Zeno que ingresen al portal coordenadas y observen el cuaderno número 5 de geografía económica porque ahí van a ver que hay mucha información y muy buena de mi parte Ana para que hagan el cierre allí los compañeros de Mar del Plata con usted a la cabeza me despido nuevamente agradeciendo a todos los presentes un agradecimiento especial para Nathan que supongo que está en Brasilia para Zeno que no sé si está en Foz o está en Curitiba o dónde está está en Foz está en Foz está en Foz su segunda casa está en Foz muy cerca de Argentina y nos vamos a estar viendo y seguramente en Corrientes vamos a discutir algunas horas sobre distintos temas lo más próximo 600 kilómetros estamos bueno por mi parte agradecer a a a a a nuevamente a Zeno por estar compartiendo como siempre y ni hablar que es más que bienvenida y súper contentos acá los compañeros de de Mar del Plata y en mi palabra pero pero en todo el resto del equipo también que que se sumen a sobre todo a a instruirnos sobre sobre esa realidad brasileña y sobre todo lo que pueden aportar claramente y lo que enriquece en todo el trabajo y bueno nuevamente el agradecimiento a todos los que han transitado estos días quienes se vayan a ver esto en algún momento queda aquí para para que lo puedan visualizar y bueno ya hemos estado difundiendo parte de los canales por los cuales toda esta información está publicada y bueno obviamente la página de facebook que es de alguna manera donde vamos avisando y anunciando las salidas de los nuevos materiales muchísimas gracias han sido tres días muy interesantes muy intensos y bueno ya la próxima parada entonces es corriente el encuentro Humbold y esperemos y seguramente el año que viene nos veremos presencialmente allá por junio seguramente en Mar del Plata así que muchas gracias gracias